¡Vamos, que nos vamos! ¿Qué está pasando por aquí? Vaya pedazo de invitado sorpresa que tenemos hoy. ¿Qué pasa, Antonio? Señor JohnWay69. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal, chicos? Estivito. ¿Qué tal, amigo? Pues muy bien aquí, dispuesto a comentar cositas, ¿no? Has acudido a la llamada lo más rápido y fugaz posible. Por supuesto. Claro que sí. Además, sustituyo a mi querido Kato. O sea que todo un honor para mí poder sustituirle. Y bueno, espero hacerlo bien, chicos. Espero hacerlo bien. La verdad que el tiempo de reacción desde que he hablado con él, desde que me ha avisado Kato, que está reventado, hasta que he hablado con Antonio, es que ha sido nada. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Un placer tenerte aquí. 23 segunditos, yo creo. Oye, dicen que hoy es San Antonio, claro. Hoy es San Antonio. San Antonio, junio 13 ya llegó, lo decía Antonio Vega en una de sus canciones. Así que felicidades a The Rim, que está por ahí, a los miembros de la máquina, y también se llama Antonio. Felicidades a todos los Antonios. Y sí, bueno, es mi santo. Yo es que en mi casa se celebraban siempre, porque mi abuelo se llamaba Antonio y mi abuelo celebraba el santo antes que los cumpleaños. Y entonces, pues, en mi casa se felicita por el santo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas noches para los que están ya por España. Buenas tardes a los amigos de Latinoamérica. Primero que todo, ¿qué tal escucháis a John Wayne? ¿Qué tal escucháis a Antonio? Espero que se me escuche bien. Se me ve bien. Yo te veo y te escucho perfecto, a ver qué dice la gente, pero veo ahí a muy buenos amigos por el chat ya, a tope de power. ¡Prepárosos! Buenas a todos, chicos. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, vaya mesón que tenemos hoy. Antonio, ¿cómo se nota que no hay series, verdad? Han terminado las series. Pero aún así, un torneo que garantiza un millón, pues... Pues se lo juegan, los chavales se lo juegan. Hombre. Los chavales se lo juegan. Ha hecho casi 1.8 millones, si no me equivoco, en premios. O sea, casi doble garantizado, sin estar en las series. Y tenemos una auténtica... Bueno, y habiendo World Series, habiendo un montón de cosas que dices, hombre, igual se comen Overlay. Pues no. No hay Overlay. No, no. Pero ni cerca, ¿eh? Ni cerca, ni cerca. Igual, igual alguno de más adelante de series, ¿verdad? Alguno de veintitantos de junio, igual. Ahí puede ser. Puede ser, puede ser. Pero bueno. Pero ahora, bueno, y hay muchos que no se mueven tampoco de casa, ¿eh? Efectivamente. Porque, por ejemplo, tenemos ahí en el centro de la mesa al bueno de Benjamin Roll, Bencebe, que ese señor no se prodiga mucho por el live. Pues he de decirte que he hablado con él y estamos colaborando con Ranger Edge. Pronto tendremos todo mejor organizado y más cositas en este canal, pero he de decirte que va a ir a Las Vegas. Ah, sí? O sea, que lo vamos a contar. Bueno, no es muy de live, pero bueno, de vez en cuando algo se echará el hombre. Sí, sí. Pues... Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Steve? Vamos a hacer un repasito a los chavales, ¿no? A quiénes están, quiénes juegan, quiénes son. Lidera, lidera a alguien que creo que conoces, Antonio. ¿Te suena...? Pero vamos, un mega, mega, mega clásico del mundo del naipe, como es el Sid Watts, Michael Watson. Sí, señor. Ahí lo tenemos arriba de la imagen. O yo creo que yo jugaba antes de que jugara yo y antes de que tú hubieras nacido, Steve, yo creo. Pues seguro. Casi seguro. De hecho, es el doble campeón de PT, ¿no? El más reciente. Correcto, correcto, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y super high rollers, o sea, un palmarés épico, diría. Y ya te digo yo, yo cuando empecé a jugar allá por 2010, Sir Watts ya lo petaba, el hombre. Y sigue en ello. O sea que... Algo bien hará, ¿eh, Steve? Yo creo que algo bien va a hacer y hoy puede ser uno de los jugadores a tener bajo la lupa, porque seguro que el canadiense nos deleita con grandes movimientos. Segunda posición en la tabla para Aliaxay Boica. ¿Qué me cuentas de este caballero? Es otro reg online, super, super reg. ¿Cómo es? El Nick Classic de... De otra sala, sí, sí. No me sale ahora. ¿Sabes quién es? Alex... Alexay15 o Alex... No, no. Boica19 o algo así. Bueno, es un clásico también. O sea, un mega ganador desde hace muchísimos años también. Lo conozco, lo conozco. He jugado... ¿Hello Toti? ¿Hello Toti es? No, no. No, no, no. Hello Toti es... Hello Toti es... Es con bandera de Rusia. O sea, a Hello Toti lo veo y sé decirte quién es. Sí, sí, yo también. Tiene nombre. O sea, de hecho, tiene el nombre. Tiene nombre, ¿no, Steve? ¿Te imaginas que hubiera nacido y su padre le hubiera puesto Toti... ¡Hola Toti! Hola Toti19, ¿eh? Claro, al final ya sabes que aquí en Gigi hay gente que tiene la cuenta ya verificada, tiene su nombre real y hay gente que tiene su nick. Pero Hello Toti aquí en Gigi Poker tiene su nombre real verificado. Real, sí, sí, eso es. Y es nombre más ruso. Este diría que es Alexey Boica, es ucraniano. Ok, bueno, seguimos un poquito por aquí con la tabla, Antonio, y vemos a Lucky Ming, del cual no tengo nada de información y Teudina Slowsby, que tiene a Ted Mosby como alter ego, pero tampoco tengo nada de información de estos dos jugadores. Quiero información, Steve, pero ya te digo yo que la cena que nos vamos a jugar tú y yo en un restaurante estrella Michelin a elegir, hay que elegir un caballo, el mío va a ser Lucky Ming. Qué cabrón, has pillado ya Lucky... Yo aquí encojo, tío. ¿De dónde es eso? ¿De Arabia Saudí o de Emiratos Árabes? Emiratos Árabes Unidos. Yo voy con Lucky Ming, seguro, es mi caballo. ¿Y a quién cojo, tío? Yo aquí cojo a Simon Watson. No vale coger ni el primero ni el último de la clasificación. Vale, vale, no. A Sir Watts lo dejo fuera, al señor Michael Watson lo dejo fuera. A H. Madini, que en principio nadie le quería coger ahora mismo porque... Vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a comentar eso. Ya llegaremos, vamos a seguir un poquito por el quinto, que estamos en Simon Watson, C. Darwin, no necesita presentación. Creo que si todos habéis visto algún stream, pues habrá aparecido en algún stream de alguien, de algo o de lo que sea, porque es mítico C. Darwin, que justo con Lena 900, pues son los suecos que parten la pana, aunque hay muchos, pero estos dos en concreto. Sin ninguna duda, uno de los mejores del mundo, C. Darwin, Simon Watson, bandera que ya todos conocemos, ese trébol de cuatro hojas y un jugador que habrá que ver con lupa, porque seguro, seguro que nos deleita con grandes cositas. Continuamos con Barry Merri. ¿No estáis viendo dónde? Barry Merri. Repite, no, repite, estuvo en la mesa final de Juan, la semana pasada, en ese pedazo de Super Millions especial con un millón y medio, Super Millions de Gigi World Festival y bueno, pues Barry Merri que repite con esa bandera de México. No tenemos muchos datos, pero bueno, back to back. Lo importante es que uno puede hacer back to back. Esto tampoco lo hace así todos los días con uno cualquiera, ¿no? No es fácil, no es fácil. Bueno, continuamos, Antonio, con el auténtico Benjamin Roll, Ben Sivill, ya hemos hablado de él. Ben Sivill, pues un grande, un grande, para mí, uno de los grandes aportes de la comunidad de póker, pues con la escuela, con los vídeos, con todo. Creo que un tío del que se puede aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a mí me cae muy bien, además, o sea que le sigo en redes, le sigo en YouTube, le sigo cuando hace algún directo, o sea que... Si tengo alguno que pedir después de Lucky Me, va a ser al bueno de Ben Sivill. A Ben Sivill, ¿no? Pues bueno, vamos a ver cómo va la historia porque seguimos continuando con la clasificación y el que cierra filas es H. Madani, que no sabemos nada de él, pero sí tenemos algo interesante, ¿verdad, Vaquero? Es muy, muy interesante. Pues corchete, Steve, corchete, ocho, ocho. Ocho entradas. Ocho nada más y nada menos. Pues hace las mismas entradas que toda la mesa final, Steve. Pues o queda sexto o mejor o no gana dinero. Ahí lo tenemos, eso es. ¿Firmará un séptimo? ¿Tú crees que firma un séptimo en plan, bueno, menos dos... Hombre, con el stack que tiene ahora mismo, yo creo que... Yo también lo firmaría, Steve, no sé tú, pero yo haría que venga el notario que yo firmo. Madre mía, madre mía. Bueno, recordemos a todos los amigos que se incorporan que estamos en Gigi Poker, estamos viendo esta mesa final del Super Millions, torneo semanal con un millón de dólares garantizado y la característica principal en esta sala es que los niveles de ciegas no son cada X minutos, sino que va por manos. Lo podéis ver ahí arriba, cada 20 manos, este nivel 28. Había de nivel, eso es. Efectivamente. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que los tanqueos aquí no valen para mucho. ¿Por qué? Porque tienen un reloj de ajedrez, ¿verdad, vaquero? Eso es, 12 minutos me parece que son de tiempo cada uno, por mucho que tanqueen, no va a subir el nivel antes ni después, porque hasta que no se acabe esa mano no correrá el contador de manos, con lo cual, me parece esto un acierto, un acierto. Así como lo de elegir el sitio, no soy yo muy fan. Ya. ¿No? Es que lo de elegir el sitio lo vamos a ver ahora, voy a avanzar un poquito, que tenemos muy poco delay en relación al director normal, pero lo quito ya, ya veis, este vaquero que hago así un poquito de magia, ¿eh? Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Ah, que tiene reloj para correr, ¿eh? Claro, pero solo vamos a poder correr este, porque luego ya nos metemos directos al radio. Bueno, pero esto también nos hace que lo que hemos hablado antes. Correcto. Damos la intro que queremos, la verdad que es una maravilla, Solo falta que para futuros replayers os pongan las cartas de las personas más grandes, tío. Bueno, y otra cosa, que coincidan los colores, que coincidan los colores, por Dios, pero ¿qué está pasando en 2023 que no coincides, tío? Estamos trabajando en ello, vaquero, yo voy a hacer toda la fuerza posible para que nos corrijan esto por el amor de Dios, porque me cago en la leche, merche. Una buena risa es el otro día que también transmitimos desde el canal de Villurbi, y se puede esto, si se puede, ¿verdad? Hombre, por favor, Villurbi, además somos totalmente amigos, estoy esperando a que Vicente Bosca me mande los papeles, pero... El otro día me reí con Javicín porque se liaba una, tío. Bueno, no, es que le digo yo con el blocker este, por lo menos tiene el blocker de Nats, pero dice, ¿qué blocker? Si son... ¡Oh, hostia! Yo que sé, seis veces creo que lo hizo. Sí, señor. Digo, Javicín, ya no hables de los colores porque no... Se liaba el hombre, Bueno, vaquero, están eligiendo puestos, Madani que no ha elegido, se ha quedado ahí, y tú no para Benjamin Roll, que vamos a ver qué decide hacer, igual también expira el tiempo, ¿eh? No, no, se cambia, se cambia con el Axel. A ver, a ver, a ver, porque esto yo nunca sé muy bien cuál es el mejor sitio, ¿dónde te cambiarías, Steve? Lejos del chip leader, si eres un stack medio... Evitaría estar muy cerca del chip leader, si puede ser en su high jack o algo así, creo que sería lo más ideal, ¿no? Pero... Sí, tres, cuatro puestos lejanos, pero bueno, que eso es el medio de la mesa, que al final, si eliges el sexto, eso puede haber 200 cambios, ¿sabes qué? Al final es bastante complicado cuando eres de los primeros en elegir. Claro, el único que va a elegir bien es el chip leader. Y el que más puteado está siempre es el segundo, porque sabe que se le va a plantar el primero y... Eso es, eso es. Por eso digo que no lo veo muy bien los que sufren la burbuja al final. Me gustaría que fuera el revés, que la ventaja se la dieran al que ha sufrido la burbuja y se ha quedado corto, que le dieran esa ventaja y el chip leader, que ya tiene la ventaja del chip liderato, pues no pudiera elegir esa pequeña ventaja, ¿no? No sé. Pues mira, ha puesto una F, Benjamin Roll, el bueno de Benziby, como diciendo, ya me la han liado. Claro, claro. A ver, ¿qué decide Lucky Ming? Bueno, ya se la han liado y le quedan cambios todavía, nos esperemos. Espera, espera, espera Benziby, que todavía no sabe lo que va a pasar. Pues Lucky Ming que se cambia con Madani, turno para el Axel Boyka que deja a Teddy Nasloubi en su posición y ahora le toca al chip leader, a Mike Watson. Vamos a ver, vamos a ver, se pondrá puteando a Alexei Boyka, bueno, ahí tiene una posición relativamente decente. Sí, se pondrá, no, wow, le ha expirado el tiempo, le ha expirado el tiempo. Pues, a Benjamin Roll es el que más le han puteado, eh. Sí, sí, porque tiene, bueno, entre Cedarwin y Sir Watts, pero bueno, Benziby tampoco, creo que, tampoco le picará. Bueno, yo voy con ese señor que tiene el acid, eh, Lucky Ming es mi caballo y Cedarwin el tuyo, pues nos lo cargamos rápido y Cenita, Lucky Ming. Vamos a ver, vamos a ver, vamos allá. Empieza esto, primera mano ya, mano que va a abrir Barry Merrill, el jugador que repite mesa final de la semana pasada y apertura estándar, ¿no? Con este rey de diamantes. 25 blinds, todavía juguetonas, puedes abrir tranquilamente y yo creo que además Sir Watts es un chip leader al que, al que quieres tener de chip leader, porque no es el más mago de la historia, es un jugador muy sólido y juega muy bien, pero no es el más mago de la historia, no le veo yo, o sea, si te toca Cedarwin y te va a meter mucha presión, o si te toca Benziby, a lo mejor, pero Sir Watts va a abrir lo que le toca, va a jugar bien en posición y no va a putear en exceso, yo creo, o sea, que veremos, vamos a ver. Pues lo veremos, a ver cómo plantea la mesa final el canadiense, viniendo primero siempre tienes esa flexibilidad, ¿no Antonio? de poder elegir un poco la estrategia que quieres llevar a cabo, mira, vemos cómo folde aquí este as 10-0, ni siquiera una partita. Sobre la marcha, yo creo un poco, ir a viendo si cae algún short, si se cambian un poco, cambian un poco los stack, ir a viendo un poco por dónde va. Yo creo que hace Darwin a Benziby y a Alexei Boyka, se conocen entre ellos cuatro mucho, habrán jugado mucho y de los otros que nos falta información, igual ellos también se conocen, no los conocen, pero bueno, vamos a ver por dónde van los tiros. Pues ojo, porque Benziby tiene rey dama de diamantes el matrimonio y los patitos para Simon Madson. Bueno, yo creo que esta es una mano que debería foldear ante el chip leader. Sí, los dos es con este stack son complicados de jugar, ¿verdad? No, que no quieres, no quieres líos, no quieres jardines y bueno, Barry Mary que aquí tiene un fácil defend, ¿no? Tampoco quieres volverte loco y cosas, hay cosas, Steve, porque aunque no se vea, Barry Mary tiene el blocker de tréboles, esa gacho, también. Y a ver qué decide aquí, porque yo creo que bueno, no se va a tirar, ¿no? No se va a tirar. No se va a tirar nunca con esa gacho, esa over y además el trébol. En algún caso podría decidir farolear. Y bueno, tiene que apostar grande aquí Benziby, ¿no? Doble proyecto de color. Doble proyecto de color, hay muchos bluffs percibidos todavía por parte de Benziby. En este caso lleva Nutella, cero. Rozando las siete ciegas, seis ciegas y media es el tamaño que ha utilizado y se lo lleva Benziby. Con dos flash draws creo que tienes que proteger. Si no hubiera caído otro flash draw que hay una bajita, creo que puede vetear más pequeño. Sí, correcto, seguramente vetearía más pequeño porque tiene top dobles, o sea, al final... Todo, por eso bloqueando las top, las top, pues nada, yo creo que ahí vetea más pequeño, pero en este caso cayó el flash draw y... Y bueno, se llevó la mano que es importante subir el... Subir eso, ¿no? Subir ese stack y cubrir a unos cuantos ya. A rey de corazones. Ahora para Mary Mary que después de perder esta seguro que quiere recuperar algunas fichitas. Veremos qué tamaño hace al estar fuera de posición y es un tres y pico por... Sí, vamos a ver porque puede decidir aquí Luke y me metérselas. En este caso no lo ha decidido, pero no es un mal... para meterlas todas. Hay que echarle muchas pelotas para enchufar ahí los cuatro Sanford Pus, ¿eh? Bueno, pero ya sabes que las pocket ahí juegan bien. Sí, contra esas 30 blinds hay trivet de farol y bueno, siempre tienes esos arreyes o las damas. El problema es que está ahí Madani con esos 600.000 puntitos, ¿no? Y 14.000 pavitos de salto. A ver aquí, ¿eh? A ver aquí, vaquero. Vamos a ver qué pasa porque Aliaxey Boyka va a resubir aquí. Alguna vez tendrá call, pero supongo que... Mira, pues no, va a hacer call. Mira, ¿antes lo dices? Sí, pensé que iba a tomar la línea del trivet, ¿eh? Vamos a ver cómo juegan ahora postflop. Pues bueno, nada para nadie. Rozando ya los 400 amigos nada más arrancar... Va, 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 va. Hoy tenemos invitado, sorpresa, el bueno de Antonio Youngen. Muchas gracias a todos. Alberto Párez-Katov está... Muchas gracias. Muchas gracias a Katov por ponerse maldito para dejarme su hueco, pero que se recuerde, Steve, que el fin de semana tenemos cosas que comentar, Katov y yo. Anda, qué bueno, qué bueno. Claro, entonces que se me recupere, por Dios, que me deja ahí vendido. Seguro que llega. Seguro que llega. Se las vamos a pedir, Steve, también. Bueno, pues cae el pincho, que es la que le va a hacer perder a Berrimerri unas pocas, porque ha sido check, check todo. Pues mira, mira cómo pone la cocina de inducción aquí, Alexei, dice esta es la que va a farolear, ¿no? Alguna mano como rey 10, rey jota, cosas así que no han... Sí, y estas, y las de valor que también tiene, y él sabe que tiene unas muy buenas en este caso, en esas posiciones, solo juega a Cole. A cobrar, a cobrar a Alexei Boyka, que se coloca líder casi, 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 segunda posición para Alexei. Segunda posición, después de Sir Watts, y Berrimerri, que ha abierto dos, las ha ganado, ha perdido la de CB, ha ganado el Cribet y ha perdido esta. Ha jugado todas las manos, creo. Está activo, está activo el mexicano, que seguramente no es el mexicano, pero está activo. No, no creo yo, Steve, no creo yo que sea mexicano. Lo de las banderas, aquí ya sabes tú que depende mucho de todo, de la gente, de quién te ha hecho la cuenta, de dónde estaba, al final cada uno... Esa, sí. Que puede vivir en México, porque sabemos que hay buena comunidad de Grinders en México, aparte de la española, hay un montón de gente viviendo allí, mucho americano, mucho de todos los lados ya, porque se han ido rusos también, y tal, o sea que puede ser, puede ser que viva en México, pero mexicanos hay pocos, Steve Juan. Sí, sí, la verdad que se vive muy bien en México, todos los que estamos por Europa, creo que es uno de los lugares de Latinoamérica que más nos gusta México. Hombre, totalmente de acuerdo, porque al final, bueno, en concreto para los españoles, encima ya le sumas el idioma, pero, joder, vivir en el Caribe, bien de precio, bien de horario para jugar, el mejor horario, realmente, para jugar Don Cap, pues yo creo que lo tiene todo, si no tienes algo que te ate por ahí, ¿no, Steve? Literal, literal. Muy lejos para vivir fuera de España, para mí, por ejemplo, que tengo una hija, la mujer, pues todas las cosas. Pero si no tienes compromiso, Steve, huye a México, huye. Bueno, de momento tengo Malta, a ver si renovamos, y si no, pues ya sabes tú que me quedaré por aquí, para Andorra, pero ahí estamos, ahí estamos peleando por tener... Tampoco escribimos mal. No, Malta a mí me encanta, Malta me encanta, además es que es mejor un vuelo, al final cuesta más, pero Andorra es con coche, lo que pasa que bueno, prefiero Malta que me ha ido mejor ahí. Pues ya está, pues no hay más que hablar, pero a ti te gusta la playita y el sol, ¿eh? Sí, me gusta. En verano la verdad que está muy bien, la verdad que tengo ya, tengo ya cogidos tres vuelos para este verano, para ir y volver y volver y volver, y la verdad que me gusta estar allí, mis diitas. Sí, bueno, como hacíamos cuando estábamos en Faro, cogíamos los vuelos, en Inglaterra teníamos vuelos cogidos, luego, eran vuelos de estos, de 30 pavos, pues a veces los cogías, a veces no. Claro, si lo pierdes no pasa nada, pero es que si quieres comprarlo a un vuelo, al final casi siempre... En verano, eso es. 400. es que lo miras y es que al final son ahora mismo 200, 300 pavos, y lo coges con un poco de antelación y son 30, puedo permitirme perder algunos, y de los que no pues los cojo. Yo recuerdo un señor muy famoso, de la comunidad de póker, que sacaba los vuelos a principio de año, decía en enero 10 vuelos, en febrero 10 vuelos, así, y luego después si había sacado 80 vuelos, pues perdía la mitad, pero ya le salía cuenta. Madre mía, es que al final cuando se acerca la fecha sube mucho de precio. Mucho, mucho, mucho. Y por ejemplo Faro era Ryanair, ¿no? ¿Faro, verdad? Lo que me aventó. Claro, era Ryanair y se lo sacaba. Está tirado. Había, había todo el año al principio, luego lo cambiaron a seis meses, entonces, ¿qué pasaba? Que había vuelos de Ryanair, de DC Jet a Madrid, directos, por no sé, esos 20 pavos, 30 pavos, 40 al que más. Pues, pues ahí decías, vamos a fondo. Un segundo, que voy a poner aquí Just Chatting y hablando de aerolíneas, en el Twitch un segundo. Just Chatting, eh, Just Chatting, eso suena muy a... Bueno, el siguiente sí que lo hacemos desde un jacuzzi. Es lo que nos faltaba ya, eh. Bueno, se llevó la mano el bueno de C. Darwin, con ese 8-3 de corazones, y mete un poquito de tierra de por medio. Ojo, porque ahora mi caballito está acercándose al tuyo, eh. Sí, sí, bien pegado, bien pegado. 6.000 puntos, nada. Lucky Me, no me falle, porque es que vive, es que lo tiene todo. Tiene Lucky, el Me, que es apellido de Asia, y luego bandera de miratos árabes, ¿sabes? ¿Cómo no voy a ir con ese señor, Steve? Me recuerda un poco al avatar que tenía Adrián Mateos, antiguamente. Sí, sí, es verdad. Esa carita feliz ahí, tal. Sí, el láciz, lo que era un láciz de aquella. Pero mira, mira mi caballo lo que tiene, ¡Epa! Los reyes. ¡Epa! ¡Epa caballito! Los Cowboys para Lucky Me, que... Caballito a galopar, eh. Bueno, te digo una cosa, Antonio, estamos a puntito de llegar a los 10.000 seguidores, y como veis, tenemos aquí, a la cuenta atrás, hay cuenta atrás, 9.646. Si llegamos a 10.000, antes de que vayamos a Las Vegas, voy a hacer cosas chingonas, voy a tirar la casa por la ventana. Cómo te gustan las cosas chingonas, ¿eh, Steve? Hay que llegar antes de irme a Las Vegas, Antonio. Si no llegamos, no hay nada, o sea, que depende de la gente. Me parece correcto. Oye, pues nada, yo he puesto el tuit hoy, acordaros de que Steve tiene nueva cuenta de Twitter. Correcto. Hay que darle a seguir. Ya tenemos la cuenta de Twitter, la nueva, la nueva. Eso, la nueva, mis cuentas también están por ahí, JohnWayne69, me podéis seguir, aunque supongo que los que estamos por aquí, 300 y pico, casi que nos conoceremos todos, ¿no, Steve? Pero darle a Steve ahí, que hay que volverle a seguir. Por favor. Hay que... Por favor. Te doy una cosa. Que Twitter le ha maltratado. Somos ya casi 1.000, nos falta un cero más a la derecha y ya tenemos los 10.000. Pues los 10.000 ya está. Péntelo, póntelo ahí. Lo pinto, ¿eh? Bueno, pues saludamos a todos los amigos que andan por ahí por el chat. Muy buenas tardes, Iván... Van Guanazuka, ¿qué pasa? Nos saluda... Buenas tardes. Bueno, bueno, bueno. Muchos amigos, ¿eh? Muchos amigos. Os saludamos a todos. Gracias por esos bonitos mensajes. Vemos cómo Ben CB se la lleva con el Array. Y oye, hoy invitado sorpresa. Tenemos al bono de John Wayne69 con nosotros. Ya no es sorpresa, ya no es sorpresa, pero ya aquí estamos, chavales. Si pasa que ahora la gente irá llegando y dirá, pero ¿con quién estamos hoy? Pero ¿quién es ese señor mayor? ¿Con quién habla Steve hoy? ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me testuda. Bueno, que sepáis que Steve y yo nos conocemos hace 14 años. Igual más. O 13 años. Sí, pero por ahí. 2009, 2010, fácil, sí. Steve tenía 18 recién cumplidos. Tenía 18, sí, sí, sí. 18 recién cumplidos. Sí, macho. Así que nos conocemos desde hace muchísimo. Hemos vivido muchos viajes y muchas cositas juntos de póker, ¿verdad Steve? Bueno, y de no póker también. Y de vacaciones y cosas. Y bueno, pues cuando me ha invitado, pues no lo he dudado, obviamente. Una maravilla tenerte aquí. Oye, hemos visto que foldeaba, que Teudina foldeaba Jotas. Sí. Era Jotas, ¿no? Era Jotas. Sí, eran Jotas, era O-R de Michael Watson, Rey Jotas. Thrive de Bencibi y Jotas al mazo. Un poco, un poco, a ver, las posiciones en la UTG más uno. Sí, no ha querido líos. Ha dicho, mira, yo me quito las Jotas, pum, al mazo y ya vendrán otra. Recordemos que es que también sigue Madani con esas 350.000 puntos, que ya no son, no son ni 10 blinds. Ocho ciegas y media, Antonio. Ocho ciegas y media. Pues, pues bueno, si tienes que la Jotas, pues tampoco pasa nada, ¿no? Para el mazo y a volar, ¿no? Seguro que va a tener alguna oportunidad, mejor. Mientras vemos, sale a Xay Boycott, robarle la cartera aquí a Watson. Y un saludito para Galan, que está ahí por el chat. Dice, ojo los abuelos del... ¡Pero Galan! Me cago en la leche. Los abuelos del póker, ¿eh? Sí, bueno, Steve no por edad, pero sí por, por veteranía, por veteranía sí, por edad no, obviamente, pero bueno, yo por las dos cosas, Steve. Hombre, te digo una cosa, a mí nunca en la vida, en la vida, en la vida, se me va a olvidar llegar a la universidad, con 18, 19, y tú ganar el Tuesday, yo mandarte un mensaje de texto, un SMS. Imagínate, ¿eh? Muchas gracias de grande, enhorabuena. Claro, yo llegaba a la uni, y tú acabas de ganar. Para lo que no lo sepáis, el mensaje de texto te limita los caracteres, como el tuit. Correcto, correcto, correcto. Y si no te mandaba dos, Steve, te pasabas dos letras, y te mandaba dos mensajes, te cobraban doble. A pagar. A pagar. Así que sí, sí. Nos pregunta por el chat si recomendamos Mac para jugar al póker. No. Error. No. Ni se te ocurra. Yo tampoco, o sea, no lo recomiendo porque, si no recuerdo mal, nuestro querido Jonathan David Concecio Tacoronte, acá Johnny CTT, lo tuvo, y tuvo que hacer particiones de Windows, cosas muy raras, y creo que fallan muchos soft todavía, así que, no, yo no lo recomendaría. No lo recomendamos, no lo recomendamos. No recomiende. Se la lleva, Alson. Hay a cada uno, yo es que no soy muy ni de iPhone, ni de Apple, de Apple en general. O sea que... Hombre, yo creo que móviles sí que están varios niveles por encima. Yo no probar Apple, yo no querer probar, porque si probar Apple yo sé que no es salir. Claro. Yo sé que no es salir de ahí. Claro, así que, lo dejamos así, cada uno que haga lo que quiera. De acuerdo. Vamos a ver qué hace tu caballito, Lucky Bing, que está abriendo a Sjota en primera posición, Colcaleo 9, salió a Xay Boica, y la mesa, pues, ni para uno ni para otro, ¿no? Un poco ni fu ni fa. Sí, tiene, bueno, a ver, al final es UTG, este board como que favorece, pero bueno, es que el rango de Colcola ahí contra UTG es muy fuerte también, así que... Y aquí no se va a tirar de nueves. No se va a tirar todavía de nueves, Tampoco de 7s, tampoco de 8s, tampoco de 6s. No, porque tiene esos backdoors de escalera, es verdad que no tiene el 9 de corazones, que le ayudaría un poquito más en poder seguir, pero bueno, creo que una pagará, y si se pone pesado Lucky Bing, yo creo que se la llevará. Sí, la acción va a estar un poco determinada por lo que pasa en el turn, yo no creo que el Axe vaya a foldear aquí teniendo nueves, sí que con el corazón lo vería más claro, como tú bien has dicho, pero no le veo foldeando, es una apuesta de tres ciegas, sí que ha cambiado el tamaño, es un tamaño un pelín... Más grande, pero bueno, claro, el problema es que esta es la que le vale, que vemos, pero si cae una dama a un 10, Lucky yo creo que seguiría atizando, y entonces se iba a ver al SEI teniendo que foldear, así que bueno. Vamos a ver qué hace Lucky Bing, que decide chequear a Antonio, le quiere regalar la quinta, o al menos quiere inducirla a que farolee, veremos qué hacía el Axe. Veremos. Yo creo que el Axe aquí se va a dar cheque, pero también me gusta la de hacer aquí dos ciegas o algo así, tres ciegas para chequear el nivel. Te la cobras ya, porque ahora Lucky Bing puede elegir el tamaño que te puede hacer aquí, pues esas ocho o siete ciegas, y ya no se va a pasar a ver muy bien si tenía corazones, si tenía... Pues siete, siete ciegas son, querido amigo, siete ciegas apuestas. Y bueno, pues aquí foldeará supongo, Alexei no tiene nada, mucho que pensar. Bueno, voy a implementar y a enseñar una cosa nueva, a ver si no hay cartas buenas, y os la enseño, ochos... Vale, las enseño. Mira, mira, mira. Siempre me preguntáis lo mismo, chat. Siempre preguntáis lo mismo. Y ahí están las apuestas, ahí están las apuestas. Así venían las cuotas. Ah, cotitas, cotitas, cotitas. Mira, a Chemadani se pagaba bien, claro. Apuéstate por él, este. Veintiséis coma veintidós a Chemadani, eh. A ver, hostia, me he cogido under 2 contra ti, eh, que soy un primo. Te has cogido a Doberman, y yo a... Claro, pero es que... Yo a Lukey D, claro. 6.7, eh. Sí, da igual, yo creo que entra con tres ciegas y le ponen igual, ¿no? Pues vamos a ver quién se alza con la victoria, pero muy favorito Mike Watson con ese 3.76, 4.34, 6. Bueno, divertido. Alguien por el chat ha dicho que ha apostado a Teudina y a Doberman, Ojo, buenas cuotas, 11.60 y 10.50. Me gusta, me gusta, porque al final es una, al final recordemos que es una mano lo que cambia aquí de, de Chilide, son ahora mismo 35 ciegas, o sea que ya sabemos cómo va esto, chavales. Bueno, vamos a ver, porque mi caballo está agresivo, Steve. Está agresivo y esto le puede costar fichas. Vamos a ver, porque las Jotas de Watson nunca van a foldear, veremos si hace forbet o decide pagar. Yo creo que va a pagar, por conociendo un poco a Sirwatt, con posición y, no es el típico que le veas aquí farolear preflop, ni hacer grandes cosas preflop, pero va a jugar postflop. Peligro, alerta, topper para el caballito del vaquero. Peligro, pero bueno, no, no, Luquimin, check fall, tío puto. Aquí no se tira, aquí no se tira ni pa' Dios. Solo faltaba, es que si se tira el if, Steve cambia de caballo, no sé qué está haciendo. Nada, yo creo que aquí, bueno, pues check call fácil, ¿no? Uy, se ha hecho un chiquitito aquí de Watson en posición. Algo pequeñito. ¿Te imaginas que se tira y le dice por el chat, te digo las dos que tienes? Entonces Luquimin, Luquimin sería pablera. Sería pablera, sí señor. Pues cinco al Tarn, no cambia absolutamente nada, así que bueno, puede que alguna mano... ¡Ama! 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 ¡Amasita! Se la está pidiendo, se la está pidiendo el vaquero a... A Luquimin. Sir Watts se verá apostando aquí, ¿no? Tiene que protegerse. Sí, yo creo que sí, tiene que proteger y contra las overcars, como manos como Array, que haya podido jugar check call Array de Tréboles, Arzama de Tréboles, todas estas yo creo que van a jugar check call y luego incluso algunas 10 o Array 10 puede jugar check call. Pues 40% es el tamaño que utiliza. Eso que veis ahí son, ahora mismo Antonio, son 8 ciegas y media. Y River 8 no completa nada un J9. Pero Sir Watts me la juego que chequeé aquí, dice ahí. ¿Sí? ¿Tú no crees que vaya a intentar value meter contra algún 10, como As-10? Es que vas muy justo, también te puede estar así jugando unas damas que quiera jugar check call y no quiera tal, mira. Pues lo viste muy claro, lo conoces, mira al Sir Watts que se lleva el bote, he visto jugar mucho a Michael DeMarcon. Y bueno, creo que es este tipo de jugador que no apuesta muy thin tampoco para no arriesgar y comerse auto values. Y bueno, no me he equivocado de momento, pero bueno, también hubiera sido un show y no hubiera pasado nada. Sí señor, pues vamos a por otra mano en la que ahora Teudina Slowsby, ese alter ego de Ted Mosby, el de How I Met Your Mother, porque encima tiene un avatar que lleva unas gafas, y no es el Ted filósofo ese, ¿no? A ver si alguien por el chat nos puede aclarar o se acuerda. Bandera de Tailandia, bandera de Tailandia, que Tailandia no será tampoco. No, puede ser de donde quiera. Sí, porque allí sí que hay muchos también viviendo por ahí. Sí, sí, mucho. Es que es un buen, también es un muy buen sitio para grinders, tanto por horarios, ¿no? Como por calidad de vida, comida y precios. Pero ojo, cuidado Steve, que diría que no es totalmente legal el póker, acuérdate de aquella historia de Elias, de Tailandia. No tengo ni idea de cómo va la vaina ahí. ¿No? Pero bueno, te acuerdas de la historia aquella de Elias, ¿no? Que le entró la policía porque no se podía jugar al póker. Lo que no le ha pasado a Elias, yo creo que... Ya, ya, ya es, digamos que le ha pasado un poquito de todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, que yo creo que no es legal del todo, y entonces, entre que no es legal, que la policía, ya sabes tú cómo van esos países, pues bueno, igual no es 100%... Yo me voy a México antes. Vale, vamos a México, ya está, ya está. México está bien, Steve. Rumbo a México, baby. Ojo porque intenta la magia aquí Sir Watts con Lasting. Al robito, eh, al robito. Bueno, vimos que colcoleó en Small Blind y... Bueno, aquí al no vetear el flop puede tener de todo Sir Watts. Un poquito de todo y vamos a ver, eh, porque yo creo que aquí no se va a tirar, ¿no? A ver, tiene la dama de tréboles que en algún momento dado también le puede ayudar a inventar, pero es que inventar en estos spots donde recordemos que tienes con seis ciegas a Madani... A Madani y cada ciega vale dinero aquí. Pues le robó la cartera, Antonio, le robó la cartera a Sir Watts. Le robó, le robó. Bueno, pues Sir Watts ya vemos que con esas apuestitas y sin arriesgar mucho, cuatro millones... ¡Se ha tirado! ¡Pero Yuki! ¡Se ha librado! ¡Se ha librado! ¡Se ha librado Madani con las nueve! ¡Se ha tirado de las nueve off con seis ciegas! Bueno, pues ojo, porque Alexei tiene J10 suited, que no la va a tirar, y Barry Merri igual... Dice que salen todas, Steve, ¿cómo lo ves? Madani se ha tirado de esas nueve que ni de coña es Forge, tiene seis ciegas, tiene menos de seis ciegas, es el push más fácil de la historia, ¿no? Pero, mira, vemos que ha librado Steve, porque encima Barry Merri tiene esas nueve que también libra, porque ya eran 14 blinds contra Katov, que podías haberlas metido perfectamente. ¡Tight is right, familia! ¿Qué está pasando aquí, Madani? Ahí hay a Che Madani, que está haciendo que el resto tenga que jugar más Tight. ¡Adiós! ¡Vamos, Luqui! ¡Pero Luqui! ¡Pero Alexei! ¡Tu caballito! ¿Qué vas a pagar con los reyes? ¡Va, va, va! ¡Hole! Bueno, 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 ya tenemos cositas. ¡No! ¡No! le valen nueve, le valen dieces, le valen jotas. ¡No querrías yo pagar cena! Recordemos que si... ¡No! ¡No! ¡No es un rey! ¡Vamos! Bueno, es que si no ya te pago la cena, Steve, ese es el problema, que cuando eliminen a uno de esos dos, ya pagamos. Se dobla a Lucky Mean. No es que se doble, es que se coloca muy segundo a Alexei Boyka, quien le tira un cigarro, ¿eh? Toma, al humito, Antonio. ¡Al humo! Se la ha jugado al humo con ese J10, Steve, y con Madani. Pues ojo, porque a Alexei Boyka se puede... Ir en dos manos, Steve. Es que mira, yo creo que va a jugar a... ¿Colcaleara? Yo creo que va a colcolear, porque el stack de H Madani aquí, uf, es que vale mucho. Y Barry Mary, recordemos que tiene 14, ¿eh? Madre del amor hermoso, vaya inicio para Alexei Boyka. Sí, sí. Vaya liada. No ha sido su mejor comienzo, ¿eh? A ver, recordemos que la mano de Alexei Boyka... Pero bueno, la verdad... Le va a salvar, le va a salvar el señor Mosby, ¿eh? Le va a salvar a Boyka, porque... Porque aquí ya no va ni a pagar, yo creo, ¿no? Un poquito de Magic Time de Teudina Slowby, Teudina Slowby, y yo creo que Boyka tiene un spot muy complicado. Diría que tiendes a foldear esta mano un altísimo porcentaje de las veces, ¿no? Sí, sí, yo creo que abriendo, Sir Watts, que podía estar aquí abriendo una pera y una banana, estando Madani con esas seis lines. Pero... ¡Uy! ¡La clicaera! Pero la clicaera es para el fold, porque ahora Sir Watts va a decir, sí, sí, clicar todos aquí, que van todas. Clicar lo que queráis, pero yo solo veo que hay 940.000 puntos en el centro, que son 19 ciegas, y que van todas para adentro, señora. Porque una cosa que sea calmadito, y que juegue luego postflop, y que no sé qué, pero aquí no se va a tirar nunca, recordemos que el que más le quita es un millón y medio, que seguiría casi líder, y las va a meter yo creo. ¡No! ¡Dios! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Increíble! Entonces Sir Watts es todavía, ahora ya sí, podemos decir que es un nit, Steve. ¡Un nit! Acaba de sonar el cuerno del nitismo, el nitismo ilustrado. Sir Watts yo creo que ha dicho, Antonio, Sir Watts ha dicho, ¿puedo seguir disputando la babel? Eso es. ¿Para qué? Pero joder. ¡Vaya, vaya, 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 vaya. Pues nada, ya vemos que a Alessey le salió bien ese 4-bet, porque yo creo que era 4-bet de farol, Sir Watts si las mete, van los dos al mazo muy tranquilos. He de decirte, Antonio, que Sir Watts había invertido muy poco, simplemente era un OR en UTG. Eso es verdad, eso es verdad. También habrá pensado, lo que he perdido lo sigo robando, ¿no? Eso es. Yo creo que no está mal del todo, tampoco, si fuera suited creo que las mete siempre. Spots complicadísimos de jugar en todas formas, o sea, técnicamente aquí vemos a Michael Watts a voltear esa rake, que igual en otro jugador, como bien has explicado tú, pues habría 4-bet puseado al instante, ¿no? 5-bet puseado al instante. Sí, eso es. Así es el Pog. Bueno, pues ya vemos que ya hemos cantado que Sir Watts era un poquillo tirando a, tirando a la old school de no jugarme las preflops y jugar con posición, este Pogger de un poco de antes. Más americano, ¿no? Más americano. Más americano y bueno, adaptado a los nuevos tiempos, porque vemos que sigue ganando en los Super High Roller y vemos que sigue ganando en todo tipo de torneos, pero este fall yo creo que no lo veríamos ni en C. Darwin, ni en Alex P. Boyd, Creo que en pocos, en pocos o ninguno, Steve. Yendo en esta posición, en el chip líder, sabiendo que puseando y jugándote el flip o jugándote, aunque fuera el 80-20 contra Reyes o el flip contra Damas, pues creo que, bueno, se lo jugarían y ya. Y se quedaba con 3 millones, Steve. Pues acabo tirando a Mike Watson, que sí que tiene un poco esa escuela que hablabas tú, ¿no? De un poco... Sí. El póker americano, ahora que vuelven las World Series, que están ya en funcionamiento las World Series of Póker, Correcto. Allí, es que o te adaptas o... O mueres. O estás frito, porque dices, un europeo y seis americanos, el europeo, como no se adapte a los Forbets y... Pelado cual rata, tú lo has dicho, Steve. ¿Cuántas veces te han colcaleado a Rey en Las Vegas? Bueno, ¿Cuántas veces te han colcaleado a Reyes o Damas? Damas. O Damas, y estás haciendo tres barres tú con J por valor o... Claro. El prim. El prim. Estás haciendo el primo. Sí, sí. O con As-Dama, haciendo los tres barres en As baja, baja, baja y dice, yo a Rey, señor. Usted que... Usted que saca. Y cuando te ha reiseado un flop un señor que dices, es que me tiro de doble si hace falta porque solo tiene tríos. Literal, literalmente. Hay muchos ejemplos de mesas, sobre todo en las mesas de póker en vivo y hay que adaptarse, hay que adaptarse, familia. En este caso, la adaptación de Sir Watt no ha sido buena, Steve, no ha sido la correcta. Ya. Porque está jugando contra un tailandés o no tailandés o contra un ruso o un ucraniano que no son amigos del fold, tampoco, Steve. No, es que los amigos de Europa del Este, lo del fold no está en su religión, ¿verdad? Es como, mi Dios no me permite foldear. Correctísimo. Bueno, apostando por aquí, cinco ciegas, se lo vuelve a llevar Mike Watson que yo creo que también... ¿Eh, Steve? ¿Para qué se las va a jugar? ¿Para qué se las va a jugar? Ha valorado mucho su posición y Madani es el que está desangrándose, Antonio. Menos de cuatro ciegas ya para el alemán. Sí, podía haber no venido, ¿eh? Podía haber no venido porque no ha jugado ninguna mano, literalmente. Ha foldeado ese as nueve. Ha foldeado ese as nueve. Yo creo que es la única que podía haber jugado porque realmente no ha tenido ninguna para pusear tampoco ni nada, pero bueno. Pero es que ese as nueve off era clarísimo el push, era clarísimo. Pero Steve se ha librado. Recuerdo que Luke y Min tenía Reyes, había otros nueve que eran las mismas suyas quemadas, así que igual ha librado. Parece que las ve. Increíble, el fold ha sido increíble. Sí, tiene tres y media ahora. Igual no se está viendo, Steve vive en el futuro. En el futuro, en el futuro. Bueno, 500 amigos ya por aquí, por Twitch, siguiendo esta pedazo de transmisión. Muchísimas gracias a todos. Acordaros de seguir el canal. Aquí está. El canal. Acordaros de seguir a Steve, acordaros de seguirme a mí en las redes también. Darle al canal. ¿Cuánto faltan, Steve? Pues 300 y algo. Pero es que hay que llegar. Hay que llegar. Hay que llegar, hombre. Hay que llegar. Ahí está, ahí está Sergita. Sergita no lo seguías, por favor, pero hay que seguir el canal. Oye, los que estáis aquí y no los seguís, me cago, me cago en la leche. Como dice Steve, me cago en la leche y merche. Antonio, como salga alguno, que hable en el chat, Steve, que eso que ponga primer mensaje en el canal. Seguro que hay muchos, seguro que hay muchos. A ver, que salga alguien que no ha escrito nunca. que hablen. Que lo pongan. Que salga alguien. Que hablen ahora. Vamos. Uno por lo menos. Uno que haya dicho. Oye, te digo una cosa, desde que hemos dicho esto ha habido cuatro seguidores nuevos. Sois unos cabrones. Igual nos habían enterado. Por favor. Es que si llegamos a 10.000 va a haber sorpresitas. Va a haber 10 sorpresitas. Mira, 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 pero bueno, cinco mensajes que no han escrito nunca. Claro, Tiger, MMB, Danitu, Pucho Riet, Antibunista, pero bueno, Winnie nunca, pero bueno, pero serán hijos de la gran bretaña. Ocho personas aquí. que llegamos hoy. Steve, que llegamos hoy, que igual es de los 500, 400 no te sigue. Pero bueno, se han mandado 10 mensajes que nunca habían escrito. Qué cabrón. Espera, que voy a apagar stream. Ahora volvemos. Me voy. Chao. Hasta luego. ¿La cierras? Bueno, que broma, que broma. Pero hombre, que no. Que ahora vuelven a desaparecer, Steve. ¡Adiós! Escalero para Mike Watson que le pone all in al Doberman. Y ahora tendrá que si... Ojo, porque tiene las de trébol, Y puede... Ya, pero están puestos... Steve, esta farolearla está guay, pero pagar ya no tanto. No, pagar nunca mola. Pagar nunca mola. Para farolear muy bien, chavales. Claro, para farolear está muy bien, chavales. No hagáis esta con la del blocker para pagar, que no vale. No, esto es para farolearlo. Pagar con el blocker... O sea, a veces está bien pagar con el blocker. A veces está bien si encuentras el spot adecuado, pero no pagáis diciendo... Ah, Nadz no puede llevar, pero puede llevar color al 8. Oye, increíble cómo ha explotado el chat. Vaya panda de cabrones que nunca hablan. Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo, gracias a los que estáis siguiendo el canal. Saludos también a la gente de YouTube, porque estamos resubiendo esto siempre a YouTube para que lo podáis... Saluditos, saluditos. Y es que claro, Antonio, la semana pasada Juan Pardo Malacastail hizo historia del póker español. Total. El premio más grande de la historia del póker online español. Correcto, y que me son además jugó, jugó increíblemente. Ah, jugó de locos. Sí que hubo una mano que no estoy muy seguro del call, la del J5, aunque la ganó. es verdad, un poco justicia. Esa es la que yo vi un poco más dudosa. Obviamente, saliendo las distancias de que yo técnicamente a Malacastail no le puedo criticar nunca nada ni decir nada. Yo me libré de corregir a nadie porque no me atrevía, Steve, obviamente. Pero... Ni tú ni yo. Pero vamos, la mano aquella de la del 3-4. Eso es, eso es poesía poquerística. Disfruté, disfruté. Los juegos encima del teclado yo creo que estaba dándole al romano. Una auténtica maravilla. Pero te digo una cosa, es que te paga y te paga. ¿Sabes? Que al final es tan fina la línea del genio a madre mía, qué locura. Es la típica que te paga y la mitad de la gente que a lo mejor no llega a comprender ese nivel de pensamiento diría, este tío, este es un fish, está loco, vaya entrega. Cuando sale, todo el mundo sabemos alabarlo. Y es verdad que es mejor casi callarse y decir, coño, si lo ha hecho, seguro que está bien. Si el otro foldea, también seguro que está bien porque ese señor, Rumuculus, nada más y nada menos, que ha ganado el 50.000 de Walsh. Literal, hace dos días. Por otro millón y medio. Hace dos días. Increíble. Pero es que encima se clasificó el 50k por satélite, por lo tanto, tú imagínate el porcentaje que tendría el señor Rumuculus de ese torneo que acaba de ganar en Las Vegas su brazalete con 1.5 millones. Digamos que ahora sabemos que Rumuculus será millonario casi al 100%. Vamos, ninguna duda. Ninguna duda. Y bueno, vamos con la mano Steve porque vemos que Sigwatz... Segundo barrel. Segundo barrel contra el SASJ que ha defendido en Big Blind y joder, estará diciéndole que este tío... Las lleva siempre, pues las está llevando todo el rato, Alexei. Las está llevando. Recordemos, Antonio, recordemos que es que está Madani con tres ciegas. O sea, es que todo el rato está condicionado toda la acción por eso. Digamos que tiene las uñas llenas de trozos del tapete morado ahora mismo, ¿eh? Ha sonado así. Sí, como cuando rascas con el tenedor el plato y están las uñas ahí. Pues ahí está. Le viene la ciega grande a Madani. Y bueno, la siguiente sí que va a estar. Bueno, vemos ahora a Sir Watts que va muy, muy chill líder y ahora decide abrir este Rey 7 shooter con buen criterio porque Madani sigue con las treplines. Ojo a Cedarwin, ojo a Cedarwin. Es que aquí inventar siempre es un spot muy complicado con un tío con tres ciegas. Es que es muy difícil. No merece la pena. No creo que me deja la pena ahora sabiendo que, bueno, a ver, Cedarwin conoce mucho a Cedarwin y sabe que quizá puede foldear de más también en estos spots. También puede pusearte de más. Ese es el problema. Pero bueno, Sir Watts es el perfil. Por eso te digo. Que no es el perfil va a hacer foldear a estos nueves de Doberman y a los Rey 7. Pues mira, mira, mira. Ahí está el Magic Time. Y Red Cedarwin que pues con Sir Watts ha jugado mucho. Lo tiene muy, muy calado. ¡Ojo, Madani! ¡Az 10 off! Pues joder, Steve, ¿eh? ¿Cómo esperar? ¿Cómo esperar la buena? Encima es igual. Con ese A's 9. Le va dominando, ¿eh? Voy con Madani a muerte aquí. Hombre, yo creo que el chat va con Madani, ¿no? Queremos que Madani se doble. Yo después de Luquimin, Madani queremos que se doble y la lie porque le dice... Siempre mola ver estos spots cuando hay un muy short y está puteando a todo el curso. Ahí está. Oli Nicole, bote de... Vamos a ver. 7 ciegas y media. ¡El 10! El 10, no hay tréboles. Necesita J. La J. Y vamos a ver, ¿eh? Porque se va a doblar a poquitas, es verdad, bueno, a poquitas, pero, Steve, otras 6 vueltas, ¿eh? Se vela. Otras 5 vueltas. Se dobla a Madani que ahora tiene 7 ciegas y media y está en la ciega pequeña alargando esto. Esto no lo usa a los stacks medios porque sufren más con la subida de las ciegas. Pero, ojo, 6 manos quedan de este nivel, Antonio. Betty Merrick está diciendo ¿qué con Rusia? Carajo, con el otro de los 7 blinds. Sí, sí. Qué desastre. Nunca quieres que se doblen los shorts. La verdad que es lo que más odias. A no ser que sea Sir Watt que no le habrá molestado mucho. Ya, claro, cuando eres el chiquillo. Porque ha perdido 3 blinds y ahora va a poder robar otras dos vueltas ¿cuántas? Steve, pues lo que sé. Ha subido de 4 o... De 3 millones a 5 y medio, Steve, ha subido. Sí, sí. O sea que... Pues le llaman taladrani por el chat. Bueno, muchos amigos mandando mensajes bonitos por el chat. Gracias a todos los que han participado por primera vez hoy en el chat. Y si todavía alguno no lo ha hecho... Steve, desgracias a todos. Que sois unos desgracias. Por favor, escribid alguna cosita. Los que no escribís nunca, hombre. Estamos aquí 500 y pico personas, 10 de la noche en España. ¿Qué más queremos? ¡Ojo! Pocos me parecen para los guapos que somos. Pocos me parecen. Seguimos disfrutando. Mira, la del Rey 7 que antes tuvo que foldear pues se la triveteaba a él. Se la ha devuelto, se la ha devuelto. ¿Ves? Estas cositas Sir Watts como le tienen también ¿a qué haces con AJ aquí? Con Sir Watts pues las tiras, Steve. Porque es un tío que no le ves entonces aprovecha un poquito su imagen, ¿ves? Para estas cositas. Pero no se mete en grandes líos. O sea, a mí me gusta, me gusta. Es el típico jugador que le meterías dinero para cualquier torneo de Main Event, ¿sabes? Sí, porque te va a dar bastantes veces premios, o sea, que no es el típico que va a pasar mega montado pero te va a ir ahí con su... Pero siempre al tran tran navegando como dice el bueno de Zarco navegar. ¡Ojo! Hay que navegar. ¡Ojo! Marley, Ascota y Madani. Madani, ¿qué será? Madani, bien jugado, amigo. Está jodido. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Alexei ahora? Es que esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer el de las Jotas? ¿Qué hace Alexei? Sabemos o intuimos cómo va a ir la acción hasta Lucky Me. Si tirvetea, lo tiene fácil ante el push del Lucky Me, ¿no? Del Lucky Me, pero si ahora Lucky Me las mete, también estará metiendo 10 aquí. Y 9. Y Asdama. Ojito, porque Alexei Boyka tiene un spot complicadísimo con las Jotas. Seguramente 10 es Sfoil y Jotas hay que pensarlo, Antonio. Hay que pensarlo, pero está Barry Merdy también con 10 blinds peladas, con 11 blinds. Sí. 31 ciegas o que le quedan ahora mismo a Alexei Boyka. ¿Cuál es el rango que le pondrías a la Kimi aquí? ¿9 es más? Yo no sé si 9 es la pusea, igual 9 solo hace cola aquí. Aquí no hay bounties tampoco, no tiene mucho sentido. 10 es seguro que la mete, yo creo, al Sobe, pero tiene que estimar que el rango de Alexei también es fuerte al colcolear a UTG. A ver, la cosa es, ¿hace esto con Ases o con Reyes? Reyes sí, Ases... Ases never, yo creo. No creo porque puede hacer a 500.000. Claro, es la duda, o sea, si le quitas los Ases de la ecuación, que igual lo hace también con Ases para atraparle al máximo. A ver, es verdad que no tienes que balancear en estos spots, puedes hacer lo que quieras. O sea, también puedes hacer a 500.000 con 9. Es un spot durísimo con las Jotas, un spot muy duro, por eso te digo que... Muy, muy duro. Realmente, como no tienes que balancear el spot, si metes aquí all-in 9, metes Ases, haces aquí 500.000 con 9, lo haces con Ases, no tienes por qué balancearlo y mira, el otro tiene que tomar su decisión con las Jotas aquí y bueno, yo creo que va a foldearlas, sinceramente creo que va a foldearlas. Pensando mucho, muchísimo, el tiempo de Alexei Boca que ya está por 8 minutos, vemos que es el jugador con menos tiempo en el crono y el que... ¡Que nos va a nipear! ¡Que nos va a nipear! ¡No llega, no llega! Oye, como venga la dama, Antonio, se triplica el señor Madani, ojito. Vamos con la dama, vamos con... Mira, a pesar de que es mi caballo, pero le quita tan pocas a mi caballo que voy con la dama. Pues pide mujeres el bueno de John Wayne, se acaba tirando de las Jotas. Se acaba tirando. Y tenemos Sol y Nicole para triple up de Madani. Pues ahora no. ¡Uuuuh! 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 Fuertemente, Steve. Pues al cero. ¡Vamos! ¡Al cero! Eliminado Madani. Vuelo por aquí a Estrella Michelin, Steve. Está oliendo a Estrella Michelin. Lo lees, chat. Lo lees que hay a Estrella Michelin por ahí. Eliminado Madani, novena posición. 47.911 para su cuenta, Antonio. Y eso significa que saltan de trenes todos. Sí, y significa que Madani ha perdido 32.000 euros en este torneo porque recordemos que era corchete 8. 8 entradas ha hecho en total. Lo han eliminado 7 veces con esta 8. Correctísimo. Ha caído la Jota en el River. Lo estaba diciendo el chat, es verdad. Ha caído la Jota de Alexei. Yo ya ni había pensado la Jota. Bueno, eso no hay que ser resulta de esta chat. Mira, pues Luquimin que peina porque pelábamos a Benzebe. Le pelábamos a Benzebe. Y bueno, lo bueno es que Benzebe no va a perder mucho porque recordemos que ha caído la Jota. Si este flop es dama 7-2, Benzebe está a gusto. Está runeando modo Dios Lucky Mean ahora mismo. Claro, es que se llama Lucky Mean. ¿Cómo no va a runear modo Dios? Lucky Mean y ha elegido John Wayne 69 de caballo. Tú dirás, amigo. ¡Oh my God! ¡Ojo! Ahora sí que se la vamos a subir. Pero bueno, es que estos spoilers de que va a bustear en algún momento. Claro, pues. Thank you, Ben. I know that. Ah, claro, claro. El spoiler es porque lo estaba dando también. No pasa nada. No pasa nada. Vamos con un poquito de delay, ya lo he dicho, pero ya sabemos que Benzebe ha caído eliminado. Unlucky, Ben. We don't know which position did you finish? Yeah, we will see. So Raiders, please don't spoil the chat. We will discover in which position Ben busted. But it is what it is. We hope Barry, Barry bust first. Well, welcome everybody. Thanks a lot, Ben, for the raid. And guys, remember to follow the channel. We are about to get to 10k followers. We are very close. in Spanish, sometimes in English. Please follow, follow. En todos los idiomas de chat te estáis flipando. Antonio, encima es chapurrea el inglés, Antonio. Chapurreo, chapurreo. Algo me defiendo. O sea, no para hacer un streaming completo, pero mantener una conversación. Yo, podemos hacer lo que quieras en inglés, pero vamos a la acción y thanks a lot, guys. Please remember to follow the channel. You will help me a lot. Oh, pues Kingos. Oh. Oh, Simon Madsen. 9, 9, 9. Vamos a ver, eh. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces, Steve, con esos 9? Hombre, es que ahora ya el stack efectivo es Ben & Mary. Ben & Mary, que tiene 10 blinds, menos de 10 blinds con esa que ha puesto ahora. Colcall, ¿no? Yo creo que Colcall. Sí, yo creo que sí. Es que mira el stack. Ahora mismo, ahora mismo Simon Madsen va en cuarta posición, Antonio. Cuarta posición. Yo le he visto hacer cositas, Steve, aquí hacer a 200 y poquito y tirar. Sí, pero es que justo estos 9 vienen en posición. Ah, sí, sí, va a jugar, va a hacer cola aquí. Bueno, vamos, Está pagando, pagando. Bueno, pues vemos que además Lucky Mean ha foldeado un 9 y bueno, pues esta va a ir a la contra y estos Reyes sí que se los va a cobrar. Reyes casi back to back para BenCB. Thanks a lot for all the followers guys. You are helping us a lot. If you follow the channel, we are about to get 10k followers and this will help us a lot. We will be doing some good promotion if we get 10k. And maybe for English too. No problem. Sí es, sí es, sí es. Bueno, apostando por aquí con los Reyes BenCB y ahora C. Darwin tiene un call muy complicado, ¿no? Con dos overcards aquí. Diría nada más que un call muy complicado. Mira, yo hubiera hecho fold directo. Mira por eso. Otra vez que al pobre BenCB se le complica la mano con esos Reyes, otra vez el pincho. La otra le salvó, digamos que la otra le salvó porque recordemos que el de Akinin había trucheado esos 7, o sea que le salvó ese as y ahora bueno, yo creo que va a ser check-check y ya está. Dos veces Reyes ha tenido BenCB, dos veces el as en la mesa, Antonio. Siempre que tiene Reyes viene el pincho, ¿esto qué es? Es que es cuántas veces tiene Reyes y viene el maldito pincho. Es increíble, es increíble. Bueno, pues nada, yo creo que va a ser esta mano check-check y ya está. Están diciendo por ahí que Katov ayer salió y que no se ha maquillado. Qué mala gente, qué mala gente. Ya quisiera yo parecerme a una pierna de Katov, a una pierna solo. Bueno, chequeando BenCivico a los Reyes y ahora turno para hacer Darwin que yo pienso que no va a convertir los nueves en farol ni de globo, ¿no? No creo que sea necesario convertir nueves en farol, yo creo que tiene mejores manos para convertir en farol y peores manos que llegan aquí, ¿no? Y yo creo que a lo mejor algo como un J10 con Blocker podía convertir ese 10 en farol, ¿no? Sí, por derribar a alguna mano tipo Rey Dama o algo así, pero es que es un spot bastante complicado, decide chequear, vote para BenCivico, let's go Ben, let's go Ben. En esta no va a ser, así que le vamos a seguir pidiendo y vamos a pedir que BerryMerry bustee, ¿no? para que salte de premios y llegue casi a los 80.000, 78.000 dólares. Thanks a lot to all the new followers, please don't forget to follow the channel, we are about to get to 10k followers and if we get it before WSOP, I will be doing some special promotion and maybe it's related to Raise Your Red, so Raiders, please follow the channel. come on, please, just 326, 4, and some surprise, come on. Come on, guys. Hey, thank you, Jason, thank you. Opa, all in. Va a pagar aquí o no va a pagar. Tiene que pagar, ¿no? Son 8 ciegas. Muy bien. 8 ciegas de las que tiene que poner y vamos a ver porque vivísimas. Kingo, Kingo, Kingo. Bueno, estas no son, pero las tenemos vivas todavía. Rey o Jota o se doblará BerryMerry. Necesitar ligar Ben si no se lleva el Double Apple mexicano. Jack, King, Jack, es diamante, eso es mala pinta. Oh, Diamond no, Diamond no. Se dobla BerryMerry. Pues BerryMerry que se sube a esas, a ese carro de las 20 blinds. Ben se queda con esas 20. Bueno, muchos están muy parecidos, Steve, porque el tailandés también tiene esas 10 blinds. Cuidadito, eh, cuidadito porque ahora Reyes para BerryMerry y A-J para Doberman en ciega grande. 22 ciegas tiene Doberman, Antonio. Steve, aquí esto es un cooler, llamémoslo cooler, amigo. ¿Podemos decir que está tocado de la varita? Berry, 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 pues lo que decíamos, pues va a haber aquí, pues vamos a pedirse la saga. Cuidadito con los Reyes, que está, venga, salí de las. A Doberman, porque así Benjamín hará saltito. Pues hace si Jotas, Steve, le sube los outs. Vamos a ver, si no BerryMerry en dos manos va a cuadruplicar su stack. ¿Eso qué es? Pues la Jotas no te da. ¿Jotas de picas? ¿Qué puede ser? ¿Jotas de picas? ¿Jotas de picas? ¡Dá, dame la peguén! ¡Madre mía! Pues, en dos manos, Steve, para que veáis cómo cambia un torneo de poke. BerryMerry estaba probablemente muy cerca del busto con esas ocho blinds y media y ahí le tenemos con 42 terceros. Increíble, Antonio, increíble que han aguantado los reyes. Sí, dos veces, dos veces. Qué locura, macho, qué locura. Te digo una cosa, BerryMerry repite mesa final de la semana pasada en el torneazo que quedó segundo Juan Pardo Malacastáil. No recuerdo cómo quedó BerryMerry. No sé si... ¿Quinto o sexto? Sí, hasta allí llegó seguro, hasta quinto o sexto llegó porque recuerdo ver a los dos con bandera de México que estaban vivos. Así que llegó seguro, pero bueno. Pues ojo porque el señor Doberman tiene malas noticias, Antonio. Acaba de enchufar este rey jota a las tres ciegas que le quedan y Mike Watson ha fondeado con el rey jota. La otra cara del póker, Steve. En dos manos BerryMerry con 40 blinds y en dos manos Mr. Doberman puede decir adiós, señores, me voy. Sí, encima solo le quedan dos jotas, solo dos jotas le quedan al señor Doberman. Pues vamos a ver. Necesita algún milagro. Puede haber splits, pueden repartir alguna vez, Antonio. Vamos a ver. Sí, sí, los seis se recordemos, los reyes también. Vamos a ver. GG. GG para el señor Doberman. Doberman. Vaya usted que ya hará un poco mejor. 61.104 dólares para el señor Doberman. Eso significa, Antonio, salto de previos. Y bueno, pues sabemos que Benjamin Roll va a saltar en previos, no va a ser el siguiente eliminado y a ver si puede hacer otro saltito, Steve, que rasque un poquito más que ya va a llevar a esos casi 100k que se dice pronto. Sí, señor. Recordemos a los amigos recordemos a los amigos del chat cómo venían las apuestas para los que se acaban de incorporar. Ahí lo tenéis. Así es cómo venían las apuestas. Mike Watson venía muy favorito con ese 3.76. Segundo, Alexi Boyk a 4.34. Cedar Win a 6.7. El que haya apostado por Barry Merri. Barry Merri a cuota 15. A cuota 15 y ya está tercero. Ben Sibi venía a cuota 12 y Tedina Slowsby a 11.64. Bueno, pues todos vivos, todos ellos vivos. Madani es el que, bueno, el que tenía mejor buena cuota era 10. Doberman y por los aires ya, Steve. Pues los reyes de Mike Watson que se lo llevan. Turno para Teudina Slowsby y ojo, porque aquí el rey 10 quiere pempusear, Antonio. Quiero pempusear al rey 10. Y le va a pagar, le va a pagar. Pues ese chat a pedir reyes y 10, chavales. El caballito de Youngway que está desatado puseando este rey 10. Turno para Teudina que le paga con las damas suites. Tíramelo, rey. Tíramela. Pero bueno, ¿cuántos cuantos? ¿Pero cuántos cuantos hay en esta baraja? ¿Cuántos cuantos hay aquí? He cambiado 10, chav, 10, 10, Eso sí, no se doblará. ¡Oh! ¡Rey en el River! ¡Saldo de Reyes! ¡No hueles, Steve! ¿No hueles, Steve? ¿No hueles? Huele a Estrella Michelin, ¿eh? Madre de la madre. Bueno, para los que hayáis llegado tarde, que sepáis que Steve y yo hemos elegido un caballo cada uno y el caballo que quede antes que el otro se va a pagar una cenita al otro en una estrella Michelin a elegir en Madrid. Estoy sufriendo, familia, estoy sufriendo. Ya no quiero volver a Madrid. Y la Quimín es el mío, Cuatro millones y medio. No quiero volver a Madrid. Madre mía, la Quimín está desatado. Segunda posición para él. Se acaba de cargar a... ¿Quién era? ¿Quién se ha cargado? Ya ni me acuerdo. Soy un desastre. a Teudinas Mousby. A Teudinas Mousby. Y bueno, pues, vemos por ahí que llega el señor Penava. Pablo, ¿1200 estamos, Steve? ¿O me va mal el...? Seguro. Sí, sí, sí. Me va mal esto. 1290. Mucha gente por aquí. Muchas gracias a todos. Acordaros de seguir el canal. No os olvidéis. A seguir el canal. Aquí, aquí, aquí. Seguid. Claro. Pero chingvergüenzas. Venga, hombre. Por lo menos tenemos que llegar a 9700 hoy, Steve. 17 más. Hombre, hay que llegar a 9800. ¿Qué es? 9800. Ahí está. Eso es. Vamos. Darle. El follow. Follow the channel. Follow the channel. Come on, guys. Buenas al señor. Penaba que acaba de entrar. ¿Cuántas veces fuiste a Las Vegas, Antonio? Ha sido 5, ¿no? 4 o 5. 4 o 5, sí. El primer año fui 2011, 2012 también fui, 2013 o 2014, creo que me saltó un año y 2014 también fui, luego 2017. 2017 fue el último porque en 2018 nació mi hija. Eso lo tengo seguro. Y me enteré en Las Vegas que mi mujer estaba embarazada. Así que lo tengo grabado a fuego, Steve. Madre mía, madre mía. El 30 de junio de 2017 me enteré que iba a ser padre en Las Vegas. Además, cumpleaños de Gandalf y mi cumpleaños el 26. Qué peligro, qué peligro. Bueno, solo digo que acabé vomitando a las 8 de la mañana en una limusina por el street de Las Vegas. Barato salía eso, ¿eh? Ah, fue mi celebración. Bueno, pues ojo porque Mike Watson sigue a lo suyo. De nuevo ha conectado a este bumper y apostando grande. Le paga boita y ojo que van a repartir. Esto es Iscaliera puta madre para los dos, Steve. Y aquí no va a haber mucho que rascar. Yo creo que... A ver si Sir Watts quiere apostar pequeñito. Me gusta la pregunta de Penava por el chat. Te dice, oye, ¿qué nivel dirías que un 1500 de Vegas de World Series es comparado a online? Pues yo diría que 20 euros online. Sí, igual un 50, ¿no? No sé, yo no juego a punto es, pero... ¿Sabes qué pasa? Que tiende más para el 20 que para el 50. Es decir... Sí, igual es un 35, ¿no? Puedes tener a Top Rex que sí que lo endurezcan, pero... Puede ser un 50 de los domingos, digamos, con un fil grande y un 20 de entre semana. Correcto, algo así. Digamos que si es un fil de un 20 de 500 personas se asemejará. Si es un fil de un 50 de 800 de un 1000 también se asemejará. Efectivamente, efectivamente. Sí, a ver, tener en cuenta que los 1500 son muy multitudinarios. Mucho americano reg que va, está de vacaciones en la Vegas y lo juega, por el hecho de jugar World Series. O sea, diría que el nivel es más bajo en un 1500 de World Series que en un 1500 de Elwin o del Venetian o en un 2000 del Venetian. ¿Por qué? Porque el brazalete tiene un aura especial para ellos y eso se nota. Sí, pero es que luego también, Antonio, hay 10K y 5K que es que ves el fil y dices, estoy jugando un 5K. Sí, sí, por eso te digo, ya está más mixeado, ya está más polarizado a reg muy buenos en un 10K, a ricos muy malos, pero sigue siendo un fil... Sí, o sea, hay veces que compensa hasta jugarse torneos más caros porque va a haber más porcentaje de recreacionales en relación al fil. Si vas a dudar entre jugarte el main event del Venetian multi-entry de 5000 o un 10.000 freeze-out de World Series, jugáte el 10.000 freeze-out. ¿Por qué? Porque el multi-entry, multi-flight, recompras ilimitadas del Venetian, se puede poner eso más duro que duro y un 10.000 de World Series te puede aparecer, te puede tocar un mes. Es que el main event es una auténtica locura, o sea... Claro, claro, sin ir más lejos el main event, o sea, si vais a jugar alguno... ¡Ojo! ¡Los patitos, eh! ¡Los patitos de C. Darwin! ¡Pues vamos a pedir la sijota de ver! ¡Qué agresividad, eh! No, se tiró, se tiró, eh! No ha querido saber nada, ha sacado la magia aquí a Simon Madsen. ¡Sacó la malita! Queríamos coli y a sijota, Steve. Tú te unes saltitos, eh. No, no quiero saltitos, quiero que eliminen a Simon Madsen, capullo. Deja, deja, deja tranquilo a mi caballito, hombre. Con la comida no se juega, Steve. Ah, y bueno, última posición ahora para Benjamin Roll, que tiene un poquito más de 12 ciegas. Y bueno, vamos a ver. Desde el spoiler, ha saltado dos saltitos, eh. Sí, como tenemos un pelín de delay, también es normal que pasen estas cosas. Pero mira, toda la gente viene a vernos, a seguir disfrutando. Estamos ya rozando los 9.700 seguidores. ¡Vamos! ¡A seguir el canal, todo el mundo aquí! ¡Let's follow the channel! ¡Come on, guys! ¡Vamos! ¡Let's go! Yo no sé si habrán aguantado. Bueno, algunos se han quedado, Steve, ¿no? Porque... Habrá gente que sigue, gente que no, pero somos unos cuantos, eh. Steve, si quieres tú haces la narración en inglés y yo en español para que se queden, eh. O, bueno, yo, pues, no sé, yo si quieres hablo en alemán. ¡Ich spreche Deutsch und du spreche Spanisch! Sí, también, Steve, eh. Y en el portugués, te he visto cómo lo manejas. Portugués, sí, portugués, sí. O sea, portugués me desenvuelvo muy bien. Pues nada, seguimos a pie de cañón. ¿Cómo está la gente por el chat? ¿Cómo está? Es que ya me sale lo de las máquinas, tío. Es que se ha hecho muy viral, puto Bisbal. Se ha hecho muy viral, tío. ¿Te das cuenta que esto se hubiera pasado? Lo comentaba el otro día en algún stream, ya no me acuerdo, porque hago muchos random por ahí, hago de todo. Pero te das cuenta que esto viral, tío, se hace tan viral en un mes, que esto podría haber sido el Carlos Jesús de hace unos años, ¿sabes? Que se hace viral, pero va llegando poco a poco a todos. Y a lo mejor dura ocho años o seis años hasta que pierde la gracia. Pero esto es capaz con las redes sociales en un mes perder la puta gracia ya, ¿eh? Así estamos. Es que, Antonio, estamos en la sociedad en la que todo el rato tenemos constantemente acción, ¿no? Al final te pones un podcast allí, te pones otra pantalla aquí, el móvil aquí. Mientras tanto, el lavador allí. O sea, al final tenemos tanta actividad disponible, tantos puntos que todo va... Y esto de Long Máquinas te ha llegado por Twitter, por Instagram, por Twitch, el vecino de tu primo, un colega tuyo, no sé qué. Te lo ha hecho todo el mundo y cada vez que lo dara ya oyes cómo están y ya dices Long Máquinas. Y que antes era, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿no? Te digo una cosa, Antonio, este es el único break que vamos a poder pasar porque ya vamos a coger el delay que teníamos en relación a la retransmisión. Pero we are back to business, baby. Oye, oye, Steve, pues dale un poco para el otro lado y hago pis. ¿A sus órdenes? Y me pongo una camisa fea. Ponte la camisa negra, porque negra tengo el alma. Voy a poner una que vas a flipar, Steve. Aprovecha, aprovecha. My friend Chapo, what's up, my man? Good to see you here. El señor My Friend Chapo siempre está con nosotros disfrutando de muchos directos y nos pregunta que qué significa lo que le rodea a varios jugadores con una corona dorada. Es decir, a todos. Everybody has this gold around because they have won an important tournament. Not sure which tournament it is. Chapo. ¿Qué torneo de chat? ¿Lo sabéis vosotros exactamente para decírselo al señor Chapo? Un saludito para Pucho Ried y a todos los amigos argentinos que siempre están acá a pie de cañón. ¡Aguante Argentina, loco, dale! Y saludos también para todos los latinoamericanos que siempre y cada día más y más y más están apoyando este canal. Es una maravilla ver el apoyo que le estáis dando a estas retransmisiones. Ver cómo el Super Millions sigue llegando a todos los rincones del mundo. Desde la sala número uno del mundo de póker, GG Poker. Gracias, chicos. Dice Penava que es GG Masters, Series y Super Millions. Pues he entendido. Tienes que ganar un GG Masters, de acuerdo. Pregunta si Montos que quién es el invitado. Pues no es otro que el bueno de Joe Wayne69. Uno de nuestros mayores jugadores en la historia del Póker Patrio. La gente que quiere freerolls, pero bueno. You're welcome, Chapo. It's very nice to interact with you without delay, mate. We are always interacting with the delay and now that I can speak to you directly, it's insane. He acostumbrado a chat a interactuar con esos 4 minutos y medio, 5 minutos de delay. Es una maravilla ahora, eh. Aquí al toque. Chat, pa' vosotros, en directo. Bueno, pues un minutito y medio para volver en lo que viene el bueno de John Wayne. Gracias a todos los que estáis apoyando. Os recuerdo que tenéis que seguir el canal, darle el botón de follow para llegar a los 10.000. Menos de 4 meses con las suscripciones activadas. Vamos a hacer 4 meses el día 19 de junio y vamos a llegar antes a los 10.000 o no. Vamos a romper el hito, sí o no. Veamos, me cago en la leche. Dale al botón de seguir que es gratis, chat. ¿Qué más os cuento? Ya tengo activa mi nueva cuenta de Twitter. Si no te has enterado, dale a seguir también a la cuenta de Twitter donde estaré poniendo cositas de lo que vaya sucediendo en Las Vegas y demás torneos. Si no lo estáis siguiendo, espabilad y dadle al botón de seguir también a la cuenta de Twitter que ya está por ahí, ya está por ahí. Dale follow vos pelo, Marquitus, eso es, explícaselo, hombre, explícaselo. Un minutito para volver en lo que vuelve el laquero. Quedan 6 por aquí y son 335.380 dólares los que hay on top. Veremos quién se alza con la victoria. Todavía mucha tela que cortar y espero que no gane el Aquimin porque me he apostado, nada más y nada menos, que una cena en un restaurante estrella Michelin o una comida con el fucking vaquero. Yo he cogido a Simon Madsen y él ha cogido el Aquimin. Joder, macho. ¿Cómo puedo ser tan gase, tío? ¿Alguien contaba con que fuera a ganar yo esto? Es que estaba claro que no ganaba ni para Dios, eh. Bueno, vamos que nos vamos, familia, vamos que nos vamos. Ya por Dios, ahí está. Hostia, se ha puesto acorde, eh. El tío ha mimetizado, eh. Ha sido hacer una hora de directo en este canal. ¡Pum! Has mimetizado una hora de directo y ya tienes ya camisa. No pareces, chavales. ¿Steve approved? Steve approved. Vamos a ver si Katos me la prueba también, ¿no? Porque diría que son los dos que me tenéis que aprobar las camisas. Mira, 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 mira. Mira cómo la pruebo, eh. Ahí sale. Uh, me salen hasta corazones en los ojos. ¡Aprove! ¡Aprove! Venga. Eh, o sea, ¿cuál os gusta más, la camisa de Steve o la mía? No vamos a decir a quién le queda mejor porque ya sé la respuesta, pero... Está molona Steve, eh. Está muy chula. Está chula. Eh, iba por otra mejor que te iba a gustar más, pero no estaba limpia. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Volvemos a la carga y la quimina abriendo este Dama J-Off. Defiende Mike Watson el 16 de corazones y ojo porque esta mano es primero contra segundo, Antonio. Pues poquitos se van a jugar aquí, Steve, ya te lo digo yo, eh. Pues van a intentar jugarse lo mínimo. Lo mínimo. Primero contra segundo, Steve. Mira los otros stacks. Ha decidido chequear. No quiere jaleos. Antonio ha dicho materializo y listo. Ya veremos qué hago en el River si chequea. Vamos a buscarle, ¿no? A la quimina a ver qué juega o qué pasa con él, ¿no? Cuéntame cosas. Venga, dime cositas. A ver. Mike Watson apostándole la pipa, apostándole un cuarto del bote. Buscando sacar valor con esas dos ciegas. Y se acaba tirando la quimina bote para Mike Watson que hace más líder al líder. Bueno, pues la quimina que tiene una gráfica bien. Ganadora, pero de muchos donkas. O sea, va ganando como 130.000 euros en 14.000 donkas. Un buen clicador, o sea, un buen trabajador, eh, del naip. Un buen trabajador, pero su Averas Vagin es de 646, eh. No, el Averas Vagin es de que solo juega alto, vamos. Juega alto, juega alto, pero 14.000 donkas a 646, joder, eh. Ah, claro, hostias, es muchísimo. Y a mantener eso, eh. Ah, vale, vale, vale. Los primeros 5.000 donkas el Averas debía ser... Ahora me dices, solo 300. Pues bueno, pues sí, es una bestialidad online. No, 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 no. Debería ser rollo 50, 70, 100. Vale, vale, vale. Hubo pinchazo. Hubo pinchazo. Se creció y se creció bien porque le ha ido muy bien desde entonces. O sea, tiene una gráfica así, chavales. De las de así. Mira, la quimina del cual no teníamos información, ya podemos catalogarlo como un jugador. Bueno, ¿verdad, Antonio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque Grindr tiene una gráfica ganadora y una gráfica constante y consistente. Así que bueno. Pues sí. Podemos buscar más, chavales. Si queréis, berri-merri y vamos a ver. Venga, tomando nota aquí. A ver, chavales, que les gusta saber lo que tiene cada uno en su Sarc Scope. Y aquí está Antonio haciendo el trabajo. Hombre, este es el trabajo de Grindr de toda la vida, ¿eh? Hombre, escucha, cuando estás a muchas mesas, no. Pero cuando estás en Deep Run, se empiezas a etiquetar a todo Cristo, ¿eh? Sí, y ahora que tenemos aquí un gran tipo, bueno. Berri-merri, que apareció el otro día para aquel Super Million que le vimos. ¡Ah, no! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado con Berri-merri? Pues que Berri-merri ganó el Winter Circuit Main Event de WhatsApp. Por nada más y nada menos que 1.200.000. ¿Pero eso hace cuánto? Esto hace… Hace seis meses, Steve, el 23 de enero de este año. ¿Y cuánto ha pillado por el del otro día? El del otro día, vamos a ver. El de hace una semana, ¿qué otro día? El de hace una semana exacta porque repite mes a final. Es esto por 415.000. Su cuenta dice que va ganando 1.700.000. Tiene 500 donkas, Steve. A 700 de AVI. ¡Uf! Qué auténtica bestia, tío. ¿Quién pillara esa cuenta, Steve? Qué auténtico bestia, ¿eh? Es que claro… Para jugar series y pocas cositas más. Antonio, estamos en la sala número 1 del mundo de póker. En el torneo más grande online semanal del mundo. Es normal que tengamos estos pedazos de jugadores. Porque es que vale 10.300 dólares jugar este torneo. Sí, sí. Y otra cosa que se dice poco, pero claro, este torneo es muy para rex. ¿Por qué? Porque hay reentries ilimitadas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo jugar un 10.000, que sea un freeze auto, que tenga un reentry, que jugar esto semanal, que tenga muchas entradas. Entonces, hace que los que llegan a la mesa final normalmente… Oh, pues, ostras, mira qué botes más pequeñitos han jugado con escalera y con color, Steve. Madre mía, estaba justo, justo, justo leyendo el chat y no lo he visto y no te he dicho nada. Pues Sir Watts ha hecho escalera en ese river y ha decidido chequear behind esa escalera y justo tenía flash a la J, Lucky Mean. Sir Watts, el rey de esquivar balas, Steve. Sí, está el bueno de Sir Watts, que madre mía, cómo ha venido, niño. Bueno, pues lo que decíamos un poco, que pues eso, que esta gente que llega aquí, pues salvo alguno que se cuela, pues normalmente son rex muy buenos. Sí, de hecho, todos los que estamos viendo la mesa ya sabemos que son todos top rex, o sea, es una mesa en la que es muy difícil rascar aquí. Ahora mismo diría que todos son top rex, porque ya el resto los conocemos, ya no voy a buscar a Darwin, ni a Ben Sibi, ni a Sir Watts, ni a Alexei Boyka. Nos preguntan mucho por Alberto Pérez Katov, que está enfermito, no podía venir. De hecho, estaba por el chat antes, pero está malito, está malito de la voz. Desde aquí le mandamos un abrazo y, oye, he podido traer al vaquero, al señor John Wayne, su compañero de batallas en... Bueno, habéis estado retransmitiendo el festival, ¿no? Estáis también haciendo el CNP, para que los quiera escuchar. Eso es, estamos este fin de semana en Granada. El domingo haremos todo el día 3, diría que es ya. O día 2, entero, desde la pronto. O sea, que el domingo vais a estar haciéndome la competencia en Twitch. Pero bueno, vamos a empezar por la mañana, Steve. Ah, qué broma. Y luego tenemos, cuando lleguemos a tu hora, será casi la FT. Perfecto, así me gusta. Ya me mandas a los chavales que vengan a verme. Bueno, lo que decimos siempre, yo cuando siempre estoy en otros canales y eso, que es competencia muy sana, porque afortunadamente somos bastante amigos entre todos. Ya, ya ves tú qué problemas. Es que al final estamos encantados. Yo siempre digo, Antonio, que si crece el póker, crecemos nosotros. Si crezco yo, creces tú indirectamente. Si crece Ceros, crecemos nosotros. Si crece Willow, crece Willow y crecemos nosotros. Si crece Cato lo mismo, si crece Daus lo mismo, si crece Froggy lo mismo, si crece Alex Hernando lo mismo, si crece Santi Torres lo mismo. Aquí hay para todos, hombre. Y además, es lo que te digo, que nos llevamos muy bien. Nos conocemos todos desde hace mucho y, obviamente, cada uno con sus intereses. Pero yo ya te digo que, ya me veis, yo estoy en muchos lados e intento ayudar en todos los lados que puedo y ahí estamos. Así que seguiremos. Seguiremos a ello. Hombre, la verdad que ha sido... Me ha escrito Cato y me ha dicho que no podía hablar. De hecho, estaba reventado el hombre. Y, bueno, pues he dicho, pues llamo al vaquero, al toque, pim, pam. Correcto. Y dicen por ahí que me muevo más que un garbanzo en la boca de un viejo. Cabrones, ¿sabéis lo que pasa? Os lo voy a contar, ¿eh? No es broma. Aparte de que me muevo mucho, que soy muy nervioso, la silla la tengo encajada en la mesa. Entonces, como tengo el tembleque clásico de la pierna, ¿vale? Mi tembleque clásico, pues muevo la mesa. Y por eso me estáis viendo que parece que tengo Parkinson, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar salirme un poquito, ¿vale, chicos? No lo voy a pedear. Madre mía. Pues continúa la acción por aquí en el 6-Left. Estamos un poquito más off topic en algunos puntos, pero seguimos disfrutando del maravilloso mundo del póker, que nadie se preocupe porque esto nos encanta, esto nos alucina. Es que no hay español, Steve, ¿verdad? Cuando no hay español, pues... No, es que te digo una cosa. Venimos de la semana pasada de tener a Malacca luchando y consiguiendo el premio más grande de la historia del póker español online, que fue 1.1. Te digo una cosa. Para la gente que esté viendo esto en diferido y no lo haya visto, lo tenéis aquí. Fue la semana pasada. Fue el día 6 de junio de 2023. Es la pena el que no haya visto, es verlo repetido. Podéis verlo en mi canal de YouTube o en el canal de Twitch, si lo estáis viendo, y podéis ver repetida la mesa final de Juan Pardo Malacca. Está él consiguiendo ese premio más grande de la historia del póker nacional en los tableros online. Ojo para Benziby, que tiene un spot complicado. Aquí Benziby va último. Es un spot de claro push. Este es el 7 suited. Tiene 9 blind. ¿Para 0 R-fall? ¿Para 0 R-fall, no? Sí, el récord no va a hacer. No con esta mano. Me refiero. Bueno, interesante ver qué tiene R-fall ahí Benziby con 9 ciegas. Sí, sí. Yo esta no la salvo, Steve. Yo es que la hubiera puseado. Entonces yo estoy ya adiós con el corazón. Me hubiera pedido 7, pero ya está. Supongo que la adaptación aquí de Benziby ha sido, no sé si por el rival o por la situación. Yo es que con la desigualdad tan grande que hay en stacks, Antonio, la hubiera enchufado. Pero claro, Benziby es 100 veces mejor que yo. Bueno, así que yo estaba eliminado y Benziby no. Bueno, igual a mí me venía a ver el 7. ¿Qué opina el chat? ¿Venía el 7 o no el chat? Soy diferente, Steve. ¿Venía el 7 o no? Bueno, pues vamos a ver, porque ahora Alexei tiene ases y Zedarwin tiene rey dama. Pues yo creo que le puse ahí y le pague. Tú quieres que pierda yo la apuesta y Lucky Ming a ir runeando, modo dios, ¿eh? Subo las manos porque, mira, mira, le ha apagado solo. La mano arriba. Opa, perdón. Me han puesto por el chat que la cámara no se mueve porque la mueva la pierna. Los cabrón. Manos arriba, ¿eh, chavales? Vamos a ver qué pasa por aquí. Porque Zedarwin tiene rey dama al caballero. Bote de 5 ciegas al centro. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? 5.1 a Blinds. Porque esta gente es tan bendito si se lo huele. No os penséis que aquí le va a caer un rey o una dama a Zedarwin, ¿eh? ¿Sabes? Aquí no le va a caer un rey o una dama, pero esta gente está bendita, Steve. Betea, le pagan, le cae un pato, no continúa y ya está. Apostando medio bote, ¿eh? Interesante ver el tamaño de medio bote. Mucha gente que estaba viendo a BenCV en directo. Ha venido aquí Alberto y Antonio. Y ahora, pues obviamente, como dice Christopher, ¿no? Estaba viendo antes el streaming de BenCV en directo y necesito ver qué ha pasado, qué cartas había. Porque, claro, en el streaming de BenCV se ve en directo jugando BenCV. No hay cartas vistas. Esto es lo bueno de nuestro streaming. Que tenemos todas las cartas descubiertas. Claro, tío. Ni lo había pensado, Steve. Ni lo había pensado. Pues apostó medio bote de Simon Mattson, alias Cheyboica, que solo call. Pues nada, aquí no lo rascamos. Lo que te he dicho, porque a mí, que no soy un bendito, Steve, me cae el rey en el river y las pierdo todas. Pero a Darwin va a caer un pato y no le van a rascar una más. Uy, cuidadito, porque este 9 es juguetón, ¿eh? Ojo, porque este 9 es juguetón. Ahora bloquea a Dama J, a Simon Mattson. ¿Tú qué crees, Steve? ¿Va a hacer magia? ¿Quién va a hacer magia? A ver, el de los ases está cagándose en la leche, Merche. Oye, que ha dicho vaya run-out. ¿Por qué? ¿Por qué slow playeo? Si es que me pasa por tonto. Es que lo tenía que haber metido, Jolines. ¿Por qué no ser de pedo? ¡Qué vaya mierda! Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, porque realmente es un run-out de mierda para los dos, que estarán pensando. Y yo creo que aquí van a chequear los dos. Yo creo que Simon Mattson tiene que bluffear esta mano. Sabe que no hagan aquí con Ray High. Puede percibir muchos 10x, 8x en el rango de Aliaxey. Y creo que lo va a intentar. 10x van acompañados de la J. Aparte, muchas dobles. Puede tener Dama 10, Rey 10, aunque las bloquee. As 10, 10, 9. 9, 8. Pero las dobles, a ver, vamos a ver. Yo, bueno. Recordemos que hay cuatro cartas conectadas. ¡Faroleando! Simon Mattson sacando la barita. Un poquito más de medio bote. Y es una mierda de spot también para los Ases, realmente. Es que el de los Ases está diciendo a qué gano. La pregunta es, ¿Apuesta por valor aquí Simon Mattson algunas dobles parejas? Como 10, 9 o 9, 8. ¿O 10, 8? No, ¿verdad? No, porque hay... No, no. Los 6x también... Un 10, 6, un 8, 6 también le va a pagar con la escalera por debajo. Y tiene bastante JX también. Yo creo que no. Es una mierda de mano para Alexei Boyka. Recordemos que construyó la secuencia con medio bote en el flop Simon Mattson. Y la pregunta que se estará haciendo a Alexei Boyka es, ¿hace medio bote con dama J? ¿No me mete a un tercio con dama J? ¿Le puedo pagar con los Ases? Me está bluffeando aquí con manos como... ¿Esta? ¿Esta? Claro, pero es que las que tienen Broadway es... Rey J te gana, dama J te gana, solo es rey dama. A rey as dama las bloqueas porque tienes Ases. Es que tampoco va a abrir muchas damas. Puede que tenga alguna vez alguna... Está pensando en cincos. Es que es un spot muy, muy difícil. Es muy ambicios aquí. Qué locura, Antonio. Las manos que vivimos siempre en este Super Millions. A cartas descubiertas aquí. Qué fácil, eh, Steve. A cartas descubiertas. Yo pago con los Ases, Steve. Yo pago. Tanqueada larga de Alexei Boyka. Esto ya está alargándose mucho, Antonio. ¿Qué va a pasar aquí? Yo creo que foldea, eh, Steve. Yo creo que foldea. Pues cuidadito porque la tanqueada es larga. Si se tira, mejor. Porque mi caballito seguirá vivo. Si no, se va a quedar tiritando el bueno de C. Darwin, Simon Mattson. Cojol. Alexei, cojol. Si pierde, se queda con cinco ciegas y media, Antonio. Voy a llamarle. ¡Le paga! ¡What a call! ¡Madre mía! Le he llamado. ¡Ay, Steve! ¿Cómo huele, eh? ¿Cómo huele a Estrella Michelin? ¿Lo hueles? ¿Lo hueles? La verdad que si yo ganase esto, está muy, muy riega para mí. Muy bendito. Muy, muy bendito. Mira que ahí has riegado con mi caballo de Emiratos Árabes, eh. Te has cogido al fácil, tú. Ya te digo, yo he cogido al fácil. Bueno, iba cuarto o quinto, ¿no? No sé ni cómo iba. Sí, pero iban parecidos. Iban los dos, cuarto y quinto, yo creo. Simon Mattson, Antonio, que ahora va ultimísimo con cinco ciegas, enchufando tres ciegas al centro por si, ¿no? Por si se desatase ahí un poco la locura. Pero no, creo ya. Demasiada de Kitty, ¿no? Hombre, si van dos all-in igual. Pues se la lleva. ¡Ojo, eh! Hay vida, ¿eh? Hay vida. Hombre, yo a este no le mato hasta que no le vea afuera. Pero salí por la puerta del perro. Hasta ahí no le mato. Ahora va a meter otra, no le pagan. ¿La meterá? ¿La meterá? Hombre, la mete, la mete. Sí, ahora otra vez, ¿no? En medio stack o a cuatro blinds, algo así, ¿no? Sí, es que le viene la ciega a la mano. Siguiente y va muy último. Bueno, no, 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 escucha, que es que igual hay que... Uf, es que está... A ver, ahora la mano tiene un intríngulis muy interesante por BenCivy. Claro, 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 claro. O sea, por situaciones push, pero con el stack de BenCivy será push. Esta mano es muy, muy interesante para estudiarla, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Porque además justo pusiera en la ciega de BenCivy. Le quitas fichas a él y merece la pena el push con eso, ¿no? Bueno, y que tienes unas dos suited. Otra cosa es que puses un rey y ocho suited. Ya, 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 ya. Pero a dos suited va a... Mano muy interesante, ¿eh? Mano muy interesante que diríamos que siempre push, pero justo al ser el stack de BenCivy ahí, ¿cambiaría mucho, Antonio, si fuese la ciega de Mike Watson y BenCivy role ciega pequeña? Sí, ¿no? Sí, porque tiene toda la vuelta a BenCivy para esperar y ahí puede haber ya chicha. Cositas del ICM, chat. Encima te digo una cosa. Si cambiásemos posiciones, la ciega pequeña sería Ben, Mike Watson, la BB. Entonces puede pushear Ben desde CB a BB y le acaba pagando y ganas mucho más por futuros, ¿no? Eso es, eso es. Y además, que siempre pensamos, bueno, esta gente que juega todos los días por mucho dinero, no sé qué. Estas cosas las tienen muy en cuenta y por eso juegan por mucho dinero, ¿vale? Porque diréis, bueno, son 25.000 para BenCivy y para Simon Manson que se gastan 200.000 en la sesión, ya, ya, pero viven de esto. Y cualquier salto que afecte... ¡Enséñalos! Se ha tirado BenCivy, le enseñalos y está diciéndome, cago en el... ¡Qué chingvergüenza, eh! ¡Me ha enseñado el patito! El Simón, qué jodido. El canal de BenCivy es Raise Your Edge. Lo podéis ver aquí abajo, Raise Your Edge. Si lo tienes aquí debajo, mira, encima. Esta es la escuela de BenCivy con la que estamos colaborando. Pronto tendréis las noticias de las cositas chingonas que vamos a hacer con Ben. Y mirad, yo creo que tenemos en la cabeza... ¿De Villorvi? Que pronto también veréis cositas chingonas con Villorvi. Qué gorda más bonita, ¿eh? No estás streameando. Agus, quédate a verlo. Claro. Yo... Claro, es que si no... Hay que verlo, hay que verlo, claro. Hay que ver las cosas. No sois impacientes con la vida. Mira, dice Indalecio que Mike Watson está infravalorado por los regs. No es que esté infravalorado. Es que yo creo que no se sale de... Un poco el póker ABC, ¿no? Sí, ya no ABC, sino como que, claro, vas a ver mucha creatividad en muchos jugadores, pero igual en Mike Watson no tanta como en otros top regs, ¿no? Y verás pocos errores, pocas team values, pero también sabe aprovecharse de su imagen cuando puede. De hecho, le hemos visto trivetear un Racing de suited, ¿no, Antonio? Yo creo que lo equilibra bien, por eso está ahí, ¿no? Digamos que sí, es el típico regs que no... Que los otros regs como que no le tienen mucho aprecio porque no es el que te va a poner en muchos problemas, pero es un tío que cuando coge fichas es difícil quitárselas. Bueno, le vimos en qué fue hace poco. ¿En el EPT? En el último EPT que hubo. ¿Qué le ganó? Y ya que estuvo. Lo ganó, claro, por eso te digo que... Y vimos qué jugó. Cuidadito, Antonio, porque está pensando Ben Sivigo en el Rey de la Madre Diamantes. Es un spot complicated. De hecho, ahí vemos a Benjamin dudando mucho, dudando. Va muy último y yo creo que las va a meter porque Cedar Wynn está... Le acaban de pasar las ciegas. La pregunta es, Aliaxay Boyka va a abrir aquí las suficientes damas peores como dama 10 suited, dama J suited. Ya sabemos que las off las está tirando todas. Vamos, las ha enchufado Ben. Las ha enchufado. Rey dama para adentro. Va dominando. La verdad que cuando puseas aquí a UTG y vas dominando, no te lo puedes creer. O sea, dices... ¿What? Es la hostia. ¿What? ¿What? Bueno, vamos a ver porque si le aguanta a Ben Sivigo se puede poner por encima de Darwin. Bueno, por el momento... Necesita a Jotas o corazones. O si no, a Diego Armando Maradona en el River. Si no, se doblará Ben Sivigo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Diamant? Pues... ¡Espli! ¡Ah, no, no! ¡Que es Rey dama! ¡Bueno, pues! ¡Se dobla! ¡Dáme la, baby! Y se pone por delante de... ¡Simon Mattson! ¡De C. Darwin! Y ojalá ahora Ben Sivigo le eche. Le eche a Simon Mattson. Ya cerramos lo de la cena, Steve. ¡Madre mía! ¿Cómo está sufriendo aquí el bueno de Benjamin Roll? Que ahora se acaba de poner con 11 ciegas y media. Quedan 6 jugadores, Antonio. Y te digo una cosa. Me dolería mucho quedar en sexta posición. ¿Por qué no te dan 6 dígitos de premio, tío? ¿Cuánto has pinchado? 99.400. No puedes decir 6 cifras, tío. Ya, pero lo pones de tu bolsillo. Pones 609 y ya está. ¿Cómo duele, tío? Dices, no he llegado a 6 cifras. Y yo, joder... Ponlo de 6. ¿Qué te cuesta, Gigi Poker? Quítale al de arriba. Quítale al... ¡Dame 100k! ¡Dame 100k! Pero, Steve, luego piénsalo bien. 99.000 pavos son 99.000. Efectivamente. Bueno, el chavo nos recuerda, Antonio, que se ha tirado de 5 Simon Mattson y hacía póker. Pero bueno, chicos, por favor, no seáis tan resultadistas, hombre. Claro. Hay que ser resultadistas, chavales. A la gente le encanta ser resultadistas. Hay que ser resultadistas, chavales. Si ahora las damas las puso a Simon Mattson. Michael Watson le paga y le gana, no tenía que haberlas pusiado. Bueno, muy buenas noches a todos los amigos que se incorporan. Estáis disfrutando una semana más del Super Millions de este evento High Roller de la sala número uno del mundo. GG Poker, 10.300 dólares de inscripción. Y me acompaña el bueno de Antonio González, John Wayne 69. Hoy, invitado sorpresa aquí. Sorpresa. Sustituyendo a mí y a nuestro querido Katov, que anda a manito de la gargantita. Correcto. Pues ojo, porque el señor C. Darwin tiene mujeres en su vida. Y bueno, Michael Watson le ha llegado a ese 4. No, pero aquí es que lo que digo. Es que no es el típico jugador que se vaya a liar en estos spots, yo creo. ¿Se puede saber cuántas balas metió cada uno? Se puede saber, claro que sí. De hecho, lo que... Aquí no lo pone, ¿no? Aquí lo que tengo yo es lo de las apuestas, pero no pone las balas. Sí que te puedo decir que Madani metió 8. El último jugador. Madani metió 8. C. Darwin metió 2. Y Mr. Doverman, que ya ha busteado, metió 2. Y el resto, solo una, Steve. Qué maravilla cuando vas a corchete 1 en el torneo más caro de tu vida. Y estás aquí, ¿eh? Pum, FT, corchete 1. Primera bala. ¡Qué maravilla! ¡Ojo, Andojojojo! Muchas gracias. ¡Ojojojo! Por ese segundo mes con el Prime. Te digo una cosa, Andojojo, ¿estás ya? A un pasito del tercer mes. En cuanto llegas al tercer mes ya tienes el emblema azul que te hace superior a los chavales del chat. ¡Andojojojo! 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 Yo siempre digo andojojo. ¡Claro! No, andojojojo. Es de que estás... Andojojojo. Es como el C7ZUI, ¿no? ¿Hay lo que es C7ZUI? C7ZUI, C7ZUI. O Lariospeci. ¿Qué bebes tú? Un Lariospeci. Es Andojojojo. Yo siempre digo andojojo, tío. Me pensaba más que era vasco y resulta que es del sur, ¿eh? No, claro. Es jodido. Es jodido de... La culpa es tuya por no poner tildes al Nick. Hombre, ¿no se puede poner tildes al Nick? Pues diría que no, ¿no? No sé. Nul. Andojojojo, aunque soy de Almería y vivo en Andorra. Bueno, pues estamos todos parecidos. Vamos a jugar bien, ¿eh? ¡Anda para adentro! Puseando aquí el bueno de C. Darwin, Simon Mattson y Michael Watson. Que, hostia, de Mattson a Watson, ¿eh? Y tiro porque me toca. De Mattson a Watson. Bueno, pues... Quieren que imites a Jorge Ufano, bueno. A ver, chavales, porque el otro día me oyeron en un screen imitarlo, macho. Y macho, yo güey me puseo ahí y yo creo que sos call, Skiff. No sé cómo lo veis. Escucha, si yo te digo... ¿Cómo lo veis, Skiff? Si yo te digo una mano que Jorge Ufano te squeeze puse, te pagó un squeeze puse con treses hace no sé cuántos años. Por lo menos... Treinta y pico blinds te pago con treses. Todavía me acuerdo. Treinta blinds en burbuja de un cien rebais del domingo. No se me olvidará esa mano en la vida. Pero en la vida... Pero es que luego la analizó en YouTube y decía, bueno, pues aquí yo creo que si le pongo este rango a John Wayne, yo creo que esto me da... Bueno, me llegó a poner el 80% de la baraja y no le daba. Vaya, cómplice, cabrón, ¿eh? Me dice, bueno, pues yo creo que si le pongo el squeeze puse, macho, yo creo que va a dar. No le daba. Tiene estreses, Jorge. Tiene estreses. Hace 11 años de esta mano, pero nos acordamos tú y yo todavía, ¿eh? Jorge Ufano. Jorge, qué grande. Que concede que le queremos un montón a Jorge Ufano. De hecho, está ahí en Las Vegas atizando de lo lindo, ¿eh? Yo creo que se va a traer un brazal de algún juego misto o claro de eso. Escucha, tengo el chat aquí de todos los españoles en Las Vegas y el otro día se quejaba de que en un torneo barato le habían dado cuatro culers a favor y no en uno. Claro, yo me cago en la puta, Jorge. Si vienes de hacer dos mesas finales y ya tienes 150.000 arriba, ¿será, cabrón? Él es así, tío. Qué grande, tío. Es un grande, Jorge, la verdad. A mí me cae muy bien. Ahora, joder, yo no voy mucho, pero a los torneros que voy a comentar o a alguno que he estado en Madrid, está viajando un montón, tío. Y está jugando otra vez un montón. Es verdad que tuvo dos peques y ahora ya son un poco mayores, que es lo que me va pasando a mí. La mía ya tiene cinco y los suyos diría que tienen siete y nueve o algo así. Entonces ya se puede desprender un poco y viajar un poquito. Al final lo bueno del póker es que viajar, cuando puedes permitirte, lo está muy bien y sobre todo tener esos dos, tres, cuatro o cinco días de hacer tus planes extra. Porque al final, yo qué sé, ahora mismo vais a Granada, ¿no? En Granada. La gastronomía que hay en Granada y el ambientazo que va a haber en Granada en el CNP va a ser una maravilla. Muy guapo, muy guapo. Al final, bueno, besa a mucha gente, conocemos a mucha gente, lo pasas bien, saludas, nos mola, está guapo. Y bueno, es lo que te digo, a él siempre le gustó. Juega online, porque le gusta jugar online, pero al vivo le mola mucho. Y le mola tanquear el skip, porque yo pierdo todo el tiempo del mundo y es increíble. Tío, o sea, yo hice mesa final, cuando estuve en Madrid en un torneo en diciembre, hicimos mesa final y el cabrón no paraba de tanquear. Y le dije, tío, Jorge, como vuelvas a tanquear, van a haber dos cosas. Te voy a dar una colleja y te voy a pedir tiempo a todas las manos. Así que tú eliges. Y dices, hombre, no, deja ver que tenía mano, esta vez tenía mano. Yo, Jorge, no meto que llevas pelotas. Recuerdo un día llegar al casino de Granada y estábamos jugando un torneo, no me acuerdo cuál era, un high roller de algún circuito o algo de eso. Y llegar, tío, y Comerón, con un tildazo, con un ufano, porque le tanqueaba todas las manos, tío. Me lo puedo imaginar, claro, Comerón, que juega no sé cuántas mesas online, que está acostumbrado a la noche. Con un mosqueo, tío, que tenía encima, diciendo, pero me la está liando este tío, macho, que no para de tanquear. Macho, tú le conoces, ¿no? Dile algo. Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Esquiciado, esquiciado. Me lo puedo imaginar, macho. Y a Jorge le entra por un oído y le sale por otro. Sí, literal, literal. Jorge está ahí en su película. De hecho, si no recuerdo mal, hubo un main de Barcelona, un EPT, en el que a Jorge y a dos o tres más les pusieron un flor para verle las cartas después de tantos tanques. Yo estaba jugando esa burbuja del EPT que yo entré en premios, pero les pusieron un flor detrás para verle las manos. Porque si tanqueabas el 30, con 7... 30 segundos. Increíble, increíble. No lo he visto en mi vida. Porque 30 segundos debe ser la norma escrita. Sí, por favor. El minuto debe ser de cortesía. Y los 30 segundos de tal. Pero claro, si te pones tan pesado como eso, pues... No, no, literal, literal. O sea, le miraban las cartas y si tardaba más con algo que tal, le... No es la primera vez que se lo han hecho, ¿eh? Ni la última que se lo ha... Yo creo que ya le han puesto un flor más veces detrás. Del rollo, te voy a contar 30 segundos desde que reciban las cartas todas las manos. Increíble, increíble. El PP Moralás del póker, dice Marlon Random por el chat, ¿eh? Bueno, ve, las triquiñuelas de ufafichas, oye. Seguimos con la acción por aquí. Lucky Min, que sigue liderando con puño de hierro. Pero Mike Watson no se lo quiere poner fácil. Vamos a ver quién le planta cara. Porque ahora mismo Benjamin Rolísimo, Mattson, son los short de stack. Quedan seis. Y solo puede quedar uno, Antonio. Sí, sí, solo puede quedar uno. Y con que no sea Simon Mattson, a mí me vale. A ver, te doy una cosa. Pinta mejor para ti, hombre. Tienes siete veces el stack de tu cabellito, el mío, ¿sabes? Sí, hasta que no me ha enseñado una foto en Twitter, paseando al perro por Suecia o donde esté, no me lo creo. Madre mía, madre mía. ¿Cómo estamos, vaquero? Vamos a ver a los chavales. Bueno, Steve, mil y pico. No, no, somos mil y pico, claro que sí. Muchas gracias a todos los que están por aquí. Os recuerdo, a los mil y pico que estáis viendo esto, si no seguís el canal, no sé a qué estáis esperando. Darle aquí, aquí arriba, aquí, palaca. Ahí, hay que llegar a los 10.000. Sí, gratis, Steve. Qué cuesta darle de seguir. Nada, pero es que luego encima hay mucha gente como hoy que no ha escrito todavía ningún mensaje en el chat. Tú, estás ahí detrás de la pantalla. ¿Quieres escribir? Por un mensaje, por una carita, una berenjena. La berenjena de la IFO. Tío, pues no salgo, joder. Estamos aquí disfrutando. Por educación, por lo menos, ¿no? Le está poniendo la ciega por valor en el River, Antonio. La Kimín sabe cosas, eh. La Kimín sabe cosas. Ya cuando he buscado la gráfica, Steve, lo de la bandera de Emiratos Árabes, es para despistar. La Kimín sabe cosas. Diría que Yangers mal juega en esta sala con... ¿No? Juega en Gigi con bandera de Emiratos también. Así que vete tú a ser, amigo. Un saludito para Colombia y para todos los amigos latinos que están por ahí. Gracias a Isaac Playnats por ese primer mensaje. Nos ha puesto un cigarro, eh. Y al pesado de mi bro que nos dice Wellplayed, muchas gracias, chicos, por esos mensajes, hombre. Mandad ahí mensajes. La berenjena, claro que sí. Vamos, hombre. Venga, vamos a hacer una cosa, chavales. Vamos a llenar el chat de corazones para el señor Cato. Por favor. Que está malito y se tiene que recuperar. Vamos a llenar ese chat de corazones. Venga, chavales, que no os cuesta nada, que es gratis. Ahora diréis que poner corazones y que venga corazones, hombre. Venga sinvergüenzas, que es gratis. Empiezo yo. Ahí, ahí, vamos, esos corazones. Un saludito para Kempes que dice Buenas, como cada martes Super Millions aquí. Antes veíamos los serranos y ahora vemos el Super Millions de Steam. Muchas gracias, Kempes. Vamos, esos corazones. Ahí vamos, que nos vamos. Se me libra otra que ha pusiado ese rey de chutes. Andes, ¿verdad? Y es que la va a pagar ahora. Pero bueno, ya sabemos que esta gente con el microstack también juegan bien, Steve. No, es una locura, cómo manejan todos los tamaños de stack, Antonio. ¿Y dónde está la gente con esos corazones por el chat explotando? Claro que sí. Curazaos para Albertito, para Katov. Katov, esto te tiene que recuperar sí o sí o sí. Vamos allá. Me gusta. Gracias a esos chavales. Le pasa. Está malito de la garganta, chavales. Está malito de la garganta. Y pues se lo está recuperando. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Porque C-Darwin tiene este rey-dama off en Big Blind. Ha abierto Utegel. Aquí vemos que ya no se corta un pelo. Viendo que Sir Watts no toma las riendas de esto, dice, pues voy yo. Si no pasas tú, voy yo. Y Sir Watts no es ese tipo de jugador el que se va a pegar la tizada padre. Bueno, pues vamos a ver, amigo. Ay, 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 Antonio. ¿Pero qué está pasando aquí? Porque acaba de flopear top dobles y te estoy viendo así como... Bendito, Steve. Ese tío está bendito. Puedes tragar, ¿eh? Puedes tragar, ¿eh? Tragar. Encima contra el mío, ¿sabes? Al mío. Pero bueno, vamos a pedir un 4 al Tour y un As al River. Un poquito ambicios. Demasiado ambicioso, ¿eh? Lo tiene complicado aquí la Kimming, Simon Madsen, que yo creo que con esta mano solo quieres pagar, ¿no, Antonio? Solo quieres pagar. Porque además puede... Da igual lo que te caiga. Que haga lo que quiera. ¿Sabes? Vas a pagar y pagar y ya está. ¿Puede ahora donkear una pipa aquí? Nada, nada. Es decir, chequear y que invente. Si lleva diamantes tampoco le vas a tirar al chepuz. Claro, no. De todas formas, como sabe que es el chip leader, tiene que dejarlo inventar. O sea, aquí es la de ¡invente, Román! ¡Invente! Literal. ¡Invente, Román! Juan Román. Juan Román, Riquelme. 10 al River. Esta carta que, bueno, hace que pierda contramanos como 10 es O. Asjota. Pero si llevo el botón desabrochado como me dijo Cato, que hay que llevar las camisas. Que es que Cato llevaría igual 17 botones más desabrochados, ¿eh? Ya, pero yo no tengo eso que tiene Cato. Amigo, yo os enseño las costillas y costillar. Dice, si estoy viendo el básquet y el cabrón de Cato me está ahí animando. Puede ser, o sea, puede que haya ido a ver malos cestos ya, pero que no podía hablar, vamos. Sin chillar, no pasa nada. Bueno, pues checa otra vez de dar el dinero. Volvió a tejer una fila tela de araña. Has visto mi caballo, ¿no? Ni una más la ha rascado. Ni una más. La Kimi sabe cosas, Antonio. La Kimi sabe cosas. Steve, le he escrito y le he dicho que la cena íbamos a medias, que le iba pasando platos por debajo de la puerta. Ahora entiendo yo todo. Ahora entiendo yo todo. Me cago en la leche de merche, Antonio. Me cago en la leche de merche, ¿eh? Estaba todo confabulado, Steve, para ganar una cena aquí. Me la has liado. Te la he liado. Le daba a Simon Madsen un salto de premios. Bueno, pues, nada, pues, Lucky Min. Que, bueno, es que ahora ya tienen todos 20. Berry Merri tiene 20. Es que están muy cortos. Es que aquí tiene un spot Berry Merri que no se puede ni mover. Berry Merri haciéndola de el tight is right. Na, 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 na. No te queda más remedio muchas veces, ¿eh? Porque al final hay muchas veces que pareces tight y es que hay spots en los que no puedes jugar y no puedes jugar. Es que es muy complicado. Y en este caso Berry Merri pues tiene un spot de mierda. Alexei Boycott tiene un spot de mierda. Pues mirad, le han dado un walk que con el reino de corazones nunca está mal. Y ojo porque seguimos con una mesa de seis jugadores. ¡Ay, ay, ay! ¡Los mujeres! Mujeres, A.J. para Berry Merri y 10 es para Shewats. Steve, está pascato. Es en la vida de mi caballito. Nunca mejor dicho, Antonio. Ojo, ¿eh? Porque si... Bueno, aquí dice algo y sabemos que va a abrir. Berry Merri aquí. Puede colcolear Berry Merri. Recordemos que Berry Merri tiene un spot muy jodido porque está Ben-CV con seis ciegas. Seis ciegas tiene Benjamin. Igual encontramos aquí el botón de fall, ¿eh? Sabiendo que Simon Madsen tiene OR fall con estos stacks. Es que es un spot muy complicado de jugar este SJ suited. Porque hacer pata para fall contra este rival que es el inmediatamente perseguidor tuyo es una mano muy duda. Y aquí no sé qué va a hacer Berry Merri. Pues vamos a ver. Es que Steve Puss es too much, ¿no? Porque encima está abriendo la ciega de Watson, tío. Con la Kimming también a la izquierda. ¡Guau! Ojo, porque ahora Mike Watson tiene una decisión. Uf, la decisión. Ojo, recordemos que está Ben-CV con seis ciegas. No podrá follear nunca aquí Sir Watts y... O sea, Darwin o Watson o Lee, ¿no? Son dama. La pregunta es qué va a hacer Watson aquí. Yo creo que Simon Madsen no se va a tirar. Ninguno de los dos, yo creo, debería tirarse. Porque al final Sir Watts se queda muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Pues ha pagado, ha pagado. Ha pagado Mike Watson. Y ahora Simon Madsen tiene una decisión dificilísima. Yo creo que no se tira. Pues es que va a jugar damas contra dos rangos y Ben-CV más corto que él. Vamos a ver, Steve. Yo no sé si se puede tirar aquí damas, ¿eh? A ver si Bozulen está poniendo por el chat. Esto es un spoiler en toda regla. No queremos spoilers. Hombre, porque se tiene que tirar, obviamente. Si pone, vais a flipar. Podemos flipar de mil maneras. O sea, puede... Si paga, bueno, que caiga dama 10 de... Dama 10, rey de con dos corazones. En realidad, vais a flipar, es que puede pasar de todo. Aquí no sé qué va a pasar, pero Simon Madsen tiene una decisión complicada con esas mujeres. Pues, chavales, tampoco... O sea, el fall no es tan descabellado. Si Ben-CV, si no tuviera Ben-CV por detrás, va a pagar siempre porque va último y son damas. Pero si tira Ben-CV por detrás, damas contra dos rangos, suponer que uno lleva rey y el otro jotas. ¿Sabes? Vaya locura, vaya spot más complicado, Antonio. Está sufriendo C. Darwin aquí con las damas. ¡Se acaba tirando de las damas! ¡Oh, my God! Ha tirado. Y bueno, ahora queremos... ¡No, tilt! ¡Está tildado! ¡La dama! ¡Encima la dama! Pero... Pero bueno. Pero C. Darwin. ¿Pero qué hiciste? ¿En qué momento te elegí de caballito? ¿En qué momento te elegí de caballito, C. Darwin? ¡Pero C. Darwin! ¡Pero bueno! ¡No me lo puedo creer! ¡Se da un la Mary Mary! Y ahora, ahora encima, es que C. Darwin, o sea, C. Darwin ahora está tirándose de los pelis. Increíble. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque BenCivy tiene 10 ahora. Esto no descansa. ¡La acción no para! Esto es Olinicol. Lo sabemos todos. Y bueno, pues BenCivy tiene que aguantar. Y vamos a ver si jodea Steve. Los 10 de BenCivy llamando a Diego Armando Maradona. Vamos a ver si aguantan esos 10. ¡Pull! ¡Pull! Hay que esquivar solo los ases. ¡Ocho! ¡No los 3 a 100! Lo vemos ahí arriba. ¡Pues eso se puede ser! ¡Se dobra! O sea, ¿cómo tiene que estar ahora C. Darwin en su casa? ¡Qué calentura! No, pero bueno. O sea, C. Darwin, ¿te cojo de caballito y te tiras de damas? ¿Cómo te puedes tirar de las mujeres en tu vida, tío? Se tira por el stack de BenCivy, la siguiente mano se le doble y ahora se queda último. Que si hubiera pasado ahora, yo creo que siempre paga con las damas. Es un spot muy complicado, ¿eh? Es un spot muy, muy complicado. Pero, oye. Uf, qué locura, tío. Qué locura, Antonio. Vaya mal, nos vemos siempre aquí en estas mesas finales del Super Milio. Es increíble. Es de locos. No lo hagáis en casa, chaval. Es increíble. ¡Mamma mía! Hostia, Barry Merrill, chaval. Vaya, le ha venido a ver Dios tú, a Barry Merrill. Vaya locura. Se ha puesto de estar busto. Bueno, sí, no busto, pero de quedarse con save lines a ponerse tercero con tres millones de puntos, tío. Es que se triplicaba, o sea, yo creo que ha puesto a Mike Watson en reyes o ases, ¿no? No, no, no. Porque, claro, el que Cibet pusea, no sé. Es un spot muy difícil. También es duro el rango, ¿eh? No creo que... Yo creo que lo peor que tiene es Jotas. Hay que entender, Antonio, que tenemos a Benz y Villa en esa mano con seis ciegas, que es lo que... Sí, sí, es la clave. Pero bueno, aún así los rangos son duros cuando abre él en primera posición. Le Cibet pusea a primera posición Barry Merrill, que ya el dango de Turete, el as Jotas, has dicho tú que era justa, y la ha metido. Pero yo creo que si no, as Dama Jotas, o quizá Dieces es el rango. Y ahí, bueno, con todo eso tienes que pegar. Pero luego el rango de Sir Watts contra ese push y ese O.R. ya es duro también, ¿eh? La mano ha sido muy, muy dura. Y ahora seguro que está tirándose de los pelos Simon Madson. Recordemos que estamos ante C. Darwin, uno de los mejores jugadores del mundo. O sea, que no estamos hablando de cualquiera. Desde la batallera es muy fácil criticar, ¿verdad, Antonio? Warkers dice que tirarse de damas eran 26k de beneficio y eso no es real porque no los estás cobrando directamente. Tú no sabes cuál es el rango más duro de los dos. Podrían ser ases contra Bens y que Barry Mary tuviera dos ases. Y doblarse, y él se ha quedado, mirad ahora, se ha quedado último. Y los 26k no los ha visto de momento. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿Que los ha visto? No. Otra cosa es que fuera instantáneo el cobrarlos. Pero no estaba pasando eso. Así que, bueno. Pues seguimos con seis jugadores donde todos se están doblando. Los Shorts no paran de doblarse. Y Lucky B. es el líder. Sí. Como el hijo. Madre mía, madre mía. No, pero desde que se eliminaron esos tres que no tardaron mucho en eliminarse, estos seis llevan ya un buen ratico, Steve, dándole. Sí, al final, bueno, veníamos con ese jugador Shorts Tag tan destacado que era el alemán, Madani. Pero los demás, pues bueno, han sabido ir sobreviviendo. De momento siguen quedando seis jugadores. 100.000 dólares asegurados para todos. Lo voy a decir así, Antonio. 100.000 dólares asegurados para todos. Parece más que correcto, Steve. Y qué maravilla este pedazo de Super Millions. O sea, fuera de series, fuera de series, acabando las series más importantes del mundo porque esas World Festival que ha habido aquí en GG Poker han tenido... Ojo, a la CB Tolling que le ha hecho. Si la lleva, yo tengo dos overcards y voy a volar. Nada, te decía que después de las World Festival, que han tenido más de 200 millones de dólares en premios, que este torneo que garantiza un millón llegue casi a los dos millones después de toda la gente que está jugando en Las Vegas a las World Series y tal. Es que es una auténtica locura. Total. Total, total. Y está claro que ha cogido la delantera a cualquier torneo, a cualquier sala. O sea que... Bueno, pues lo han hecho muy bien. Y aquí está. No hay nada como hacer las cosas bien, Steve. Ya te digo. ¡Uy, se tira a Bensi B! ¡Se tira a Bensi B! ¡Madre mía, cómo lo ha leído! Es que son de... Son de otro rollo, Steve. Yo es que hubiera busteado diez veces en vez de... Si fuera Bensi B. ¡Mamma mía! Y te digo una cosa. Estamos en el nivel favorito de Alberto Pérez Cato, Antonio. Porque no nos lo ponen en Big Ren y este está muy bien para contar. ¿Cuántas personas tiene Alex Eiboyca? Dime. 19,33. Esta gente de moderna hubieran flipado antiguamente. ¿Cuánto te cuesta a ti dividir un stack en... Pero lo haces al toque, ¿sí o no? 52 millones de puntos, ciegas 300, 200.000 o 125.000 y lo haces. Lo haces al toque, pero al toque. O sea, mi mente tarda cero segundos. ¿Cuántas fichas había en un 10 rebite del domingo cuando llegabas a la mesa final, Steve? ¿Cuántas? Imagínate, si no, el 1 rebite 3 por turbo ese de la tarde, de las 6. 270 millones de fichas en ciegas 60.000, 120.000, pues claro. ¿Cómo mola eso, eh? ¿Cómo molaba ese nivel de ciegas, eh? Es verdad que lo han puesto mucho más fácil, Steve. Sí. Es como decir, cuando el avance es bueno, es bueno. No, está claro. El big lane ante en vivo. Pero ¿cómo no se les ocurrió eso antes a alguien, Steve? Está claro, pero ya sabes que a mí me gusta mucho medir, por ejemplo, en stacks iniciales, ¿no? En ciertas fases del torneo, porque es muy importante no perder la noción en la que estás de la fase del torneo. Correcto, pues mira, Simons Mattson, que dice, está ahí, que queda en 6, se está cobrando 5.000 y tiene 5 stacks iniciales, Steve. Es verdad, sí, sí, ves al final con 5 stacks iniciales, ¿eh? Y ahí sigue el tío robando fichas, ¿eh? Que me den una mesa, que me den un hueco aquí, que me entro yo con un stack. Venga. Sí, sí, total. Y, joder, que es lo que te digo, que BenCivy entró con un millón, se ha movido bastantes veces, que es con ORFOL, con 9 blinds, con cosas, ahí sigue con 8 blinds. Y cosas que yo, claro, obviamente, por eso están ahí y yo comento, Steve. Sí, señor. Bueno, pues os recuerdo a todos que estamos a puntito de llegar a los 10.000 seguidores aquí en Twitch. Y si llegamos antes de irnos a Las Vegas, voy a hacer una cosita chingona. Si no llegamos, os jodéis, porque no lo haré. Así que, dale ahí, a botón, a seguir. Vamos, hombre. Si no, Steve, no puedes prometer cosas. Claro, claro. Yo prometo si los chavales cumplen, si no cumplen, a tomar por saco, hombre. Así me gusta, hay que ser un poco duro ahí, que si no, te toman por el pito del serio. Le dice Pozete y Albacete que por qué las cartas tienen baraja de cuatro colores y el Boar dos. Eso quisiéramos saber nosotros, Steve. Lo hemos dicho al principio de la retransmisión, que están trabajando en ello, pero... Ojo, Michael Watson imitando a Ramón Colillas, jugando dama 5 off, ¿eh? Él sí que sabe, él sí que sabe. Ramón. Él sí que sabe, él te quiere, Ramón. Sabe cosas. Le he visto yo foldearla muchas veces. Yo paro de tirarla, pero es que hay días que no para de venir dama 5 off y algún día de repente aparece Ramón por el chat y dice, ¿pero qué pasa? Deja de foldearla, hombre. Pero es porque ya te fijas demasiado. Ya, es verdad, ¿eh? Y dice, ahí no ha visto nunca que le falta un píxel a la tele. Y de repente te lo dicen y ya solo te fijas en el jodido píxel ese que le falta, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Inevitable, es inevitable. Bueno, dime una mano y a partir de ahora me enfijo y digo la mano de John Wayne. Venga, va. Pero una que sea de esta, o sea, no me digas ases. No, porque esa no va a valer. Dime una así, algo que diga. Me voy a poner un posit, Antonio, ¿eh? Venga, póntelo. Me pongo un posit aquí con la mano. Mira, te la voy a decir. Porque además yo creo que sabes la historia y conociste a Dani el azafato. Sí, claro. Sí, sí. 10-5 off. Venga, 10-5 off. Yo le he visto a Dani jugarse 100 blinds en casa en vivo con 10-5 off preflop. Porque decía que no perdía nunca y es la única mano que lleva las dos cartas que están obligadas, una de las dos, a hacer escalera. Sí, sí. Tú siempre debes hacer escalera, ¿con un 10 o con un 5? Vale, mira, mira. Un detalle interesante. ¡Pum! Que seguro que te entra ahí. No, no, ahora tengo el posit aquí ya, ¿eh? Me lo voy a poner aquí para cuando hagamos. Mañana hay gameplay aquí. Ya tengo el 10-5 off. Me lo pongo por aquí para ver esos 10-5 off. Y cada vez que llegan 10-5 off diré, coño, el puto John Wayne tenía razón, ¿eh? Pues ya no solo vas a ver 10-5 off por todos lados. Ya verás, en esta mano 10-5. Si reparten 10-5, regalo 5 subs. Os lo juro por mi vida. Cuando entra al canal a saludar, si te dan un 10-5, obligado a trivetearla. Le han dado 16 casi, ¿eh? Obligado a trivetearla, Steve, ¿eh? Obligado a trivetearla. Si te entro al canal, un cirvetito y me lo dedicas y ya está. Madre del amor hermoso, ¿eh? Han dado 10-6. Llegan a dar 10-5 y vamos. Igual han dado 25-10-5, no te has fijado. Ahora te lo he dicho y solo te vas a fijar en el 10-5. Pues... ¡Opa, 10-6! Uy, 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 que la cambiamos, Steve, ¿eh? Se ha puesto un modo 10-6 ahora, ¿eh? Sí, sí, es que son estas cosas que... Y ahora ya solo vemos 10-6, 10-6, 10-6. El 10-5 es el nuevo 7-2. Pues más o menos andaremos igual, ¿eh? Con 10-5 y 7-2. De Guatemala, guate peor, sí, señor. Bueno, estamos a punto de llegar, ¿eh? A las cifras que me has dicho. ¿Qué pasa con Ben Sibir? Que tiene 11. Que acaba de robar otra, Steve. Está titánico. Por allí, por acá, por aquí, una blind por aquí. Pues, bueno, esta la defenderá, supongo. Sí, supongo que la va a defender. Además, Lucky Min, que va a chingir, está bastante, bastante activo. Y bueno, pues aquí pagas a ligar, ¿no? A ligar una de tus cartas, a ligar una Open Ended, a ligar una Gatshot más Overcard, algo así, ¿no? No le veo jugando de otra línea que no sea el call, ¿no? O sea, el 3-bet push igual es un poquito too much. Igual es demasiado, es demasiado. Aparte que esta mano es muy buena porque manos que se van a tirar a tu 3-bet push cuando conectes el rey. Ocaso, imagínate que tiene un rey 6 de corazones. Si conectas al rey, lo pelas, ¿no? Y bueno, que es una mano que flopela. ¡Otra vez 10-6! La que vino otra vez. Adiós. Es increíble. Era 10-6, o vino a 10-5, Antonio. 3 de 3, Van, Steve. Ojo, mira, mira, mira. Michael Watson, que estos dos sí que se va por la vía rápida. Y muy bien, muy bien. Metiendo presión. Con 4 blinds. Como den 10-6 off, apago el streaming. Vamos, ¿no? No, han dado reyes, mira. Reyes. Bien, bien, bueno, pues se la va a llevar porque ya vemos que no hay nada por detrás. Qué rabia da Steve, ¿eh? Qué locura, tío. Que no te dan, que no te dan. A ver, que no se queje que ha habido dos reyes en la mesa final y han salido las varias veces, ¿eh? O sea que... No, no, y él ha cobrado... Él ha cobrado unos... Él ha cobrado, él ha cobrado. La mano de las damas la ha venido Dios a ver, que ha foldeado Darwin, o sea que no, no, él no se puede quejar. Cuando vea la repetición y vea que Darwin ha foldeado damas, mira, este... Se ha cobrado ya 26k de más. Bueno, pues... Oika con ese A7 de corazones y la acción que sigue frenética. Ya superamos las dos horas y cinco minutos en directo. Gracias a todos por el apoyo. Un día más, gracias a las mil y picas personas. ¿Aquí tenía Luquimino? No, no lo has visto, pero 6-10 tenía Luquimino. ¿Tenía 10-6, tío? Pero bueno... Es que claro, somos casi 1200 personas ahora mismo por aquí. Es que es una auténtica maravilla ver el apoyo que está recibiendo este Super Millions. Este pedazo de contenido de la sala número uno del mundo de póker. Y Lucky Min abriendo Rey J, sigue atizando. Alberto, está desatado. Alberto, Antonio, está desatado. Es que claro, estoy acostumbrado. Encima empezáis por la misma letra. A ver, no te llamo... A ver, a gilipollas... Perdón, no te imaginas. Un poquito no te equivocarías. Me puedes llamar Katov. Te puedes llamar como quieras, eh. Te puedes llamar como quieras, tío. No pasa nada. La liga está ganada. Bueno, ya tenemos... También voy a aprovechar que está mal puesto ese comando, Antonio. Porque... ¿Qué comando? El comando que lo tiene que corregir el bueno de Rimm. Cuando puedas, corrígelo, querido Rimm. Bueno, ya lo corrigirá Oscar cuando pueda. Mi cuenta de Twitter ya está operativa. La nueva cuenta, porque la antigua parece ser que Twitter son gilipollas y no contestan. Así que... Si queréis no perderos las novedades y las cositas que vayan pasando por Las Vegas, o cosas relacionadas con los directos, o cualquier randomez, pues seguid mi nueva cuenta. ¿Qué huele? Pues... ¡Sis, Olímicol! ¡Asdama contra las diez! ¡Vamos, Ben! ¡Cómo huele a cena! ¡Sí, sí, vamos, Ben! ¡Vamos, Ben! ¡Que tú pagas la cena! Bueno, sí, vamos con BenCV. Ahora sí. Y bueno, Steve... Salto de premios. Nada, nada, no pasa nada. Salto de premios. ¡Salto de premios! ¡Vamos, dos! Cuanto tú quieras, Steve. No te preocupes. ¡Espera! ¿En qué me he metido hoy, eh? Y bueno, hemos elegido... Mira, yo... Eh, te juro que a Luquimi no le creo... Bueno, pues... Eh, 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 porque aquí Luquimi no se va a tirar. ¡Ojo, Ben! ¡Ojo, Ben! Que se acaba de doblar y en la mano siguiente, como va último... Pues... Metiendo caña a la gente del chat diciendo que ese fold le ha costado mucho. El fold de las damas a Cedar... ¡Hombre! Cuéntanos en los comentarios, si lo estás viendo indiferido, si tú te habías tirado de esas damas. ¡Olí, Nicole! ¡Dominado, BenCivir! ¡Vamos, que le hace falta una Jota! ¡Otreboles! ¡Jaco! ¡Otrebol, trebol! ¡Nueve! ¡Jaco! Solo Jota... Jota, Jota, Jota... ¿Jota? Yo ya he ganado... Eso es un trebol... Y... ¡Perdemos, Sabensi! En dos manos, los dos Sorsan y no por los aires. Nos quedamos cuatro left, Steve. Y 161.668 dólares para el cuarto clasificado, que se llevará. ¡Uf! Ya buen dinero, Steve, eh. ¡Vaya locura, sí, señor! Bueno, BenCivir que suma 126.761, y como bien decías, Antonio, salto de premios de nuevo. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces va a salir eso? ¡Yahoo! Las que salten de premios. Pues ya te digo yo que como mucho, tres veces más. Bueno, pues mira, decide Beri Meri, este aso chof, trivetearlo de farol y con esa blocker, ¿verdad? Muy buenas estas manos para trivetear las de farol. Sí, sí, bueno, pues la... Se la lleva. Y ahora sí que tenemos dos stack. Ya vemos que entre 25, 26 ciegas y 19. Y Luquimin se ha puesto bien, eh. Se ha puesto muy, muy líder. Y ahora Aliaxey Boica, última posición para él, Antonio. Cuatro jugadores quedan. Y ojo, porque Beri Meri ya está mejorando su resultado de la semana pasada. Recordemos que, repíteme esa final, la semana pasada quedó sexto. No. No monetario, pero sí en posición. Recordemos que se llevó 415.000 por ese sexto puesto. Es que el de la semana pasada, ojito, vaya pedazo de torneo que tuvimos, eh. Si no lo has visto, lo tenéis en diferido en mi canal de YouTube para verlo totalmente gratuito, donde Juan Pardo Malacastail hizo... Clínic, dio un clínic. Y consiguió el premio más grande de la historia del póker español. Se vio muy buen póker, muy buenas manos. No, Rumuculus, el que ganó, jugó muy bien también. ¿Te gustó la de los 7, esa que Forbet puso, Rumu? Igual es un pedding mega agro, ¿o qué? ¿O la ves bien ahí al Forbet? Pero yo creo que este iba por todas, eh. No, claro, Rumuculus, míralo. Es sin miedo a la muerte desde el principio. Sin miedo, sirveteó la primera con As-10, AUTG. O sea, le vi muy centrado en lo que quería, que sería el top 3, me imagino. El kilito, ¿no? Y lo hizo muy bien, la verdad. Lo hizo muy bien. También tener dinero en el cajero influye, Steve, jugar con la mano más suelta. Siempre, pero aparte ya no el dinero, sino... Bueno, hizo todo bien también. El nivel de confianza, ¿no? Vienes de pinchar en Super Millions, un tío que juega muy bien, va a ir suelto, va a jugar bien, va a meter caña. Y es que las rachas a veces en el póker son importantes, ¿no? Porque te da mucha confianza y... Tal vez es que lo que vemos no es la racha de cartas. No es que al tío le tiren todos los spots a favor, que a veces pasa, pero no es eso. Realmente que la confianza te da el que... Cuando no tienes miedo y no faroleas porque estás de down, cuando estás con confianza la faroleas. Y había que farolearla y la faroleas y te sale bien. Cuando haces el hero call, que ves todo más claro. Es como que ves Matrix cuando estás con confianza. Y de up y de down, pues, lo ves todo muy negro. Efectivamente. A ver, el póker es así, por eso no hay que ser resultadista, Antonio. Lo decimos siempre, lo digo siempre en mis directos. Que las decisiones que tienes que tomar son las que creas que son las más óptimas. Te puedes equivocar en ese momento, sí o no. Pero si tú en ese momento crees que es lo más óptimo, hazlo. Siempre te puedes equivocar en la estimación de rangos, porque al final eso es la mayor variación del póker. Si tú estimas los rangos mal, pues puedes equivocarte por mucho. Pero si tú crees a ciencia cierta, por ejemplo, que Sir Watts en ese spot que Sobea nunca tiene dieces ni jotas y que solo tiene a rey y damas más, pues las damas de Darwin están bien foldeadas. Lo otro es ser resultadista. Yo creo que ese spot lo hace Alexei Boyka y Darwin paga bailando encima de la silla. Lo hace Sir Watts como ha venido la mano y Darwin se basa en todos los datos que tiene en su cabeza sobre cómo juega Sir Watts y decide foldear. En este caso, era peor mano, sí, y ganaba, pero a lo mejor en el 90% no se equivocan. Ya está. Así es el póker, no hay que ser resultadista. Tuvo mal timing de Darwin y encima la varianza le ha castigado eliminándose esta posición. Mal timing, mal rival, se le juntó todo. Sí, señor. Al final es que en estos torneos, Antonio, cuando estás enfrentándote a los mejores del mundo, si cometes uno o medio error, estás prácticamente en la calle. Con uno puedes salvarlo, con más de uno no lo salvas, seguro, ya te lo digo. O sea, en cuanto te vayas a dos errores así medio graves, estás fuera. Esta gente rasca de todos los lados. Decía Zero Fanny que, claro, dice que ha foldeado las damas porque le has pillado en varias mesas finales en diferentes salas y porque les ponen asesorreios. Al final puede ser, porque esta gente está jugando esta FT, pero te está jugando 4, 5, 6, 7, 8 mesas fuertes más, ¿sabes? Obviamente. Ellos están muy acostumbrados a esto y, bueno, es lo que os digo, que al final estoy seguro de que si la mano es entre Alexey, Boica y Darwin, no ha foldeado nunca las damas. Sí, depende mucho del rival siempre, sí. El rival aquí, justo en este caso, es bastante dependiente porque le pasará a Darwin que a lo mejor con 96 de los 100 rivales que juega en estos torneos no le foldea. Y hay 4 que sí les foldea y Darwin seguramente sea uno de ellos. O sea, Sir Watts es uno de ellos. Es Adamo y le paga con 8 más, a lo mejor. Es que Adamo te puede sorprender siempre. Adamo es como una caja de sorpresas. Nunca sabes por dónde te va a salir. Eso es. Pues nada, continuamos. Vamos a ver Sir Watts aquí porque, bueno, ya no están muy cortos ninguno de los dos. Alexey ha cogido un poquito de stack. Porque si no, esta igual será 3-bet push-eaba. Si hubiera otro más short, pero en este caso ya no. Y bueno, Sir Watts igual no hace esto. Dicen por ahí que Nacho Barbero tenía razón, ¿eh? Literalmente. Literalmente. El ICM es de pobres, dijo. Sí, dijo algo así, ¿no? Sí, pero bueno, era una entrevista más larga. No era así. Ya, siempre los titulares son así, ¿sabes? Al final ya sabes que se tergiversa un poco todo. Era como que, no es que fuera de pobres, luego lo dijo como algo gracioso, pero explicó que no es lo mismo estar en un bolón de tu vida que de Darwin estar en este, ¿sabes? En un life changer, en un life change, pues es... ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Signo de exclamación abierta y sin que Steve le ha regalado 5 suscripciones a los chavales! Sí, señor. 5 suscripciones a los chavales que salen en pantalla. ¡Qué grande! Por esos 5 subs, sí, señor. Y 9.700, Steve, ¿eh? ¡Vamos, hombre! Vamos, darle, chavales, vamos. Que va a haber cosas guapas. Cosas chingonas, como dice Steve. Es que, por favor, pero si es que estamos ya a menos de 300, pero por Dios, vamos, chavales, vamos a... A ver, cabezales, que se pasa por jugar ultra caos de mierda. El que ha creado esa mierda de torneos, que espabile, que eso es una basura. Eso es un torneo de póker. Eso es una basura. Que lo equiparen con torneos de póker esa mierda, no. Es lamentable, yo lo llevo diciendo años. Menos mal que aquí en Gigi Póker no hay ultra caos. Es que me parece... Es una basura. Ojo, porque está el tren del hype cerca, madre mía, cómo está el chal, cómo está la gente. ¡Banato 10! Muchísimas gracias por ese prime. Nadine, bienvenido a la familia. Bienvenidos todos, ¿eh? ¡Uy, cómo está! ¿Cómo está la gente? Sí, 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 sí. Está, está siguiendo el canal. Claro, claro que sí, que crezca eso. ¿Cuántos streamings nos quedan hasta Las Vegas? ¿Cuántos te quedan? Ahí está, va a estar ahí, quiero que nos sufra la gente. Yo te digo una cosa, mañana hay directo. Pero es que el jueves tengo que estar en Madrid sí o sí, porque tengo evento el jueves, evento el viernes y evento el sábado. Por lo tanto, el jueves no voy a streamear nada. El domingo subiré de nuevo para streamear, haré streaming domingo, lunes, martes. Voy a... Y ahí, ¿eh? Hay tres streamings, Antonio. Domingo, lunes, martes, mañana. Cuatro streamings. Cuatro streamings. Y luego no sé si puedo igual hacer algo antes de irme a Las Vegas o no, pero va a haber cuatro streamings. Os digo una cosa. Yo, si fuera a vosotros, no me lo perdería, no me perdería estos cuatro streamings. El domingo tienes que deepranear en algo y ahí es la idea. Si haces un deeprane el domingo, lo tienes. Te cuento algo que te va a gustar y es que voy a dar el 1% de todos mis premios en Las Vegas a un elegido. Bueno, voy a hacer un sit-and-go con nueve elegidos, de los cuales ya tenemos tres, que es Droy Cremora, que es el usuario con más horas vistas en mi canal de Twitch desde que lo he arrancado hace cuatro meses. Luego, otro es Hugo Andrés, que lo ganó en un free roll que hice en el Club Gigi. Y el tercero es el que ganó ayer, que... ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Rin? Que no me acuerdo. ¿Quién era? Droy Cremora presente. ¿Cómo no va a estar presente Droy Cremora si es el tío que más horas lleva viendo el canal? Es el puto número uno. Ahí está el tío siempre, pide cañón. ¿Quién es el tercero? Que me lo estoy olvidando. Has visto más horas que tú has hecho, ¿te imaginas? Se ve el canal cuando no hay nadie. Ya te digo, ya te digo. Me mola mucho la iniciativa porque hay que darles a los chavales... De Harry, de Harry 22 es el clasificado ayer, Antonio. Y te digo una cosa, voy a hacer mañana una publicación en Twitter en la cual a todos los que la retuiteen y sigan la cuenta nueva, dos plazas para ese sit-and-go, dos plazas para ese sit-and-go van a estar entre los que hagan retuit y sigan a la cuenta de Twitter, a mi cuenta de Twitter. Ya tendremos cinco con eso. Faltarán algunos más y los iremos teniendo a lo largo de estos streamings. O sea, que si queréis formar parte de ese sit-and-go que se disputará el lunes 19 o el martes 20, tenemos que ver qué día de los dos se disputa, pues espabilad, espabilad. Steve, vamos a hacer otra cosa. Ahora vas a Twitter y me retuiteas el tuit. Porque ahora entra más gente. Ah, ya tú ya lo has retuiteado. Ya te has retuiteado solo, ¿no? Chavales, pues darle, si tenéis tuit, darle al tuit ahora para que entre gente nueva que no haya llegado por el medio de Steve y mía y le den a seguir al canal, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Que no se lo pierda la gente porque va a haber cositas chulas y ahora va a ser el momento de que le deis al botón de seguir a la cuenta de Twitter porque voy a dar dos plazos para ese sit-and-go en el que el ganador se llevará ese 1% de todos mis premios en Las Vegas. Antonio, si gano el main, ¿cuánto se lleva el del 1%? Hostia, pues este año dicen que va a ser gordo el main, ¿eh? Igual se lleva ciento y pico mil pavos, ¿no? Ciento y pico mil pavos, diez millones. ¿Te imaginas un suscriptor, eh? Steve, por un retuit, ¿eh? Por un retuit, chavales. Increíble, ¿eh? Cien talegos que se puede llevar, ¿eh? Aquí, madre mía. Y es un retuit, darle a seguir al canal. ¿Qué más queréis, chavales? Todo eso es gratis y Steve os está dando, pues, un regalo, ¿no? Por esta comunidad que estáis creando. Así que dadle, ¿vale? Bueno, mañana estaremos aquí en directo jugando esta... Feeling Star, nos ha dicho, no me habéis respondido. Pero bueno, es que va el chat muy rápido. Claro, tengo que subir para arriba a Feeling. Si la vuelves a poner, no me habéis respondido. Sí, ponla, porque es que va el chat rápido, no nos da tiempo a contestar a todos. Estoy jugando, pero no te encuentro. Muchas gracias a todos los amigos que andan por ahí. Josico dice, yo te seguí con mis cuentos. Ah, pues se ha preguntado que quién soy yo, Steve. Pues tenemos aquí a JohnWayne69, coño. Antonio González, por Dios. Antonio González Miranda, por si queréis algo pedido, también lo tenéis. Antonio González Miranda, JohnWayne69 en el mundo del póker y en las redes sociales. Y, pues bueno, pues dedicándome a esto desde hace mucho ya. Pues 14 años, ya lo vas a hacer ahora, ¿no, amigo? Correcto, 14 años. Ahora, ya mismo, ya los hace, ya los hace. Sí, señor. La cuenta de Twitter os la dejo por ahí, por el chat de Twitch, para que la podáis seguir. Raíz, ¿dónde pondré esa publicación? También la pondré en Instagram. Vamos a ver si hago cositas. Vosotros dadle caña, dadle caña que vamos a ver qué es lo que pasa. Seguro que se le ocurren cosas a Steve, chulas. ¿Por qué 69? Pues... La típica. La típica. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo, barato 10 dice tigre. Ese puede ser algún sospechoso... El tigre. ¿Quién será barato 10, eh? Hombre, pues con ese 10, eh. Ya se ha... ¡Ah, vale! Ya se querés. ¡Ya se querés! ¡Ah, mira! Hostia, qué grande. Ya se querés, ya se querés. ¿Quién es? No. Qué grande, qué tío más grande. Yo digo que de Bilbao y de Galicia no es. No. Tiene pinta de ser cordobés, ¿no? Yo diría que sí. Ojo, mira, eh. Pinta y pichuco dice por el chat. Casi me la juego por un bounty con 10-5 por tu culpa, pero no me dieron las bolas. Pelaba los tres. Sigo diciendo... ¡No! Pero bueno. Es que hemos creado un monstruo con el 10-5. Estas cosas no hay... No las hagáis en casa, chavales, que luego me echáis la culpa. Sí, sí, sí. La de Bustos que va a haber ahora por tu culpa, Antonio. Cuánta gente, eh, cagándose en Ramón. Llevará desde el PSPC cagándose en Ramón aquel que ganó con el Dama 5 y ahora con el 10-5. Ya te digo, macho. Ya te digo, eh. Qué locura. Bueno, pues vamos allá. Pues, Filin, tú no te preocupes. Yo también tengo redes sociales por ahí. También me puedes seguir y hacemos cosas, hacemos cosas. Sí, señor. Ahí el bueno John Wayne. Lo podéis seguir también en las redes. Y ojo porque tiene 6-6 contra 5, sale a Xay Boyka. A ver qué decide Watson. Conociendo al amigo, ¿qué dices tú? Yo digo Cole. Cole, ¿no? Hombre. Vamos a ver. Sí, tiene un spot feo porque tiene a Luquimin por detrás que le cubre. Ah, pues sí, sí. Ha decidido Thrivet, eh. Ha decidido Thrivet. Ya qué tamaño, eh, Steve. Al de un tercio del otro stack. ¿Ha hecho la del falso comité? Sí, sí, sí. Porque no le va a hacer Thrivet Call. No me jodas, Steve. Si no, vamos. Cierras streaming. Es que sí. A ver, ya si sobe aquí a Alexey, a ese tamaño de Thrivet a Sir Watts, ya tienes muchos huevos. Tú puedes... Es que claro, estos dos igual tienen un leveleo personal entre ellos. Que cuando estamos jugando estos fields... Claro, eso ya puede ser. Vamos a ver qué sucede aquí porque Alexey Boyka está pensando mucho con los 6-6. Se tira, se tira. Le roba la cartera el bueno de Watson. Estos son los spots que digo que aquí podría haber tenido 5-5 o 3-4 porque no va a haber un flop nunca a ese tamaño. Y no va a pagar el push, con lo cual puede tener 5-5 o 3-6 off. Va a dar igual porque no va a haber call nunca en el rango de Alexey a ese tamaño. Pues sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Ojito, Antonio, porque ahora has 4 off para Barry Merrick, que es el último clasificado. Veremos qué hace aquí en un spot de SV contra BB para su una apertura por 3 blinds. ¿Las metes, Steve, aquí? Puede ser que sí, yo creo que sí. Es que me gusta más meterlas que defender, tío. A mí también. Este A-X además es bueno para meterlos. Y encima te abren grande, robas 4 blinds. Mira el robo, se pone pegado a mí. Sí, las 3 del Open Race más lo que había dentro. Y a cobrar, a cobrar. Bueno, Feeling Star hago directos por ahí en otros sitios, pero sí. Aquí podemos hablar en clave solo. En clave, pero bueno, en otro que hago entrevistas. En Majorby, en Majorby. Sí, en el Call of Majorby, que bueno, muchas veces hacemos raid para allá cuando estás en J.R.I.S.A. Que ahí últimamente está Sergi o Sergi, eh. No veo a nadie más, eh. Javi le agobia un poco lo de hacer directos jugando. Está Alex, Alex Romero. Ah, es que con Alex no coincido porque estamos a la vez. Pero es que el cabrón de Alex hace sesión y... Porque juega .exe. Entonces no termina tarde. Entonces él está jugando otras salas de .es y termina pronto. Claro. Entonces. Pues ojo porque ha pagado el trivet con los ochos y, Antonio... A la trápez. No estará Confía por el chat, ¿no? Está Confía por ahí. Confía. Confía 88. No estará por el chat, ¿no? Ojo como caiga un 2 o un 3 de corazones o algo de eso, eh. El 2 ha caído. El 2 ha caído. El 3 de corazones. Ojo, eh. Recordemos, Antonio, que esto es primero contra segundo. Otra vez. Aquí tiene que haber algún punto de respeto. Sí, sí. Vamos a ver. La Kimín, vamos a ver, eh. Porque le ha jugado check-call Sid Watts. Ocho es una mano posible, pero también tendrá 9 y 10 y 7 jugados así, quizá, al check-call. Y vamos a ver la Kimín, eh. Si se pone pesado o no. Pues medio bote otra vez. Mike Watson, que le está esperando. Mike Watson le está esperando, Antonio. Hombre, si viene el 5, la pelada que le pega a Mike. Watson es épica, eh. Hombre, yo lo quiero, eh. Yo lo quiero el 5, porque la Kimín, al fin y al cabo, es un grinde. Y si Watson, tendrá mucho dinero en este... ¡No! ¡Ahí va! ¡Ay, la puta que te parió, Steve! El 5, el 3 de diamantes. Completa el color. Pero aquí la Kimín va a ir por valor. Lo único que es de diamantes. Ay, Juan, tío. Es que los diamantes... ¿Qué diamantes pagan al Sizing tan grande en turn? ¿J10 de épicas? O sea, ¿de diamantes? ¿J9 de diamantes? ¿J9 no sé? Son dos combos. Son dos combos. Son dos combos. Sí, sí. Y luego, as cuatro de diamantes. No olvides. As tres de diamantes, as dos de diamantes. Esas pagan. La Bairolin, yo creo, tío. O sea, vamos, ni de coña, ni de coña chequea. ¿Pero y que foldees y what? ¿Qué? Esa no la has valorado. La historia aquí es... ¡Diles la peda! ¡Madre mía! ¡Vaya botazo para tu caballito! ¡Madre del amor hermoso! ¡Oh! ¡Vaya tío! ¡Mira cómo aplaude! ¡Mira cómo aplaude a Alexei! ¡Hombre no! ¡Hombre no, Steve! Mira, 40.000 y 45.000 cada uno que han ganado en esta. ¿Qué quieres? ¡Salto de premios para todos! ¡Eliminado Sir Watts en cuarta posición! ¡Madre mía! ¡La maldición del chip líder! ¡Cómo han saltado de premios! ¡Ojo! ¡Pero es increíble cómo están saltando de premios! ¡Qué bonito se le ha puesto a Lucky Min, eh! ¡Contra 20 y 22! ¡Qué locura, Antonio! ¡Madre mía! ¡Vaya mano! ¡Acabamos de ver! Bueno, que ha timebanqueado un poco Sir Watts. Mira, ya como mete presión. Que ha timebanqueado un poco porque era de diamantes. Si llegase de otro palo, es el snap más largo de la historia, claro. Lucky Min que ahora estará desatado. Openpulsear aquí. De hecho, puede openpulsear todo lo que quiera, ¿no? Sí, pero también se puede columpiar porque ya ellos tienen poco ICM aquí. Entonces, van a pagar bien siempre, ¿no? Yo creo. La desventaja ahora mismo es sideral. Lucky Min que tiene 11 millones y medio de puntos. Casi 100 ciegas, eh, Antonio. Casi 100 ciegas. Es decir, les cuadruplica a los dos. Claro, claro. Les dobla juntando stacks. Es que si juntan los stacks, tiene más del doble. Menos de la mitad tienen entre ellos. Vaya mano, acabamos de vivir. Señoras y señores, veíamos a Aliaxay Boyka aplaudir. Y claro, ¿cómo no iba a aplaudir? ¿Cómo no iba a aplaudir? Si ya tiene 206.187 dólares asegurados en su cuenta. Y este 3-handed donde Lucky Min... Te imaginas que ahora te digo, hombre, Lucky Min sabía yo que era Filayvi y no te había dicho nada. Increíble cómo está atizando el tío, eh. Sí, y ha jugado muy bien, eh. Ha jugado las manos muy bien y ningún fallo ha cometido, diría. Ha atizado, cuando ha visto que Sir One no atizaba, ha atizado él. Sí, sí. Ha intentado llevar las riendas de esta mesa final sin ninguna duda. Y ojo porque quedan tres, eh. Mucha tela que cortar todavía porque esto, hasta el final, todo puede pasar. Esto es póker, familia. Estas ventajas, estas desventajas, es que todo puede pasar. Son cartas, son los mejores del mundo. Pero no te lo pierdas. Puede dar la vuelta. ¿Cómo da la vuelta, Steve? ¿Cuántas veces, eh, Antonio, nos ha pasado esta de que te ves aquí ya ganando el trofeo? Y pum, pim, pam, pum, dos Rivermanes y estás en la vez. Que mi mayor pinchazo online, me quedé con una blind y media, once left. Mira. Y quedé tercero por mucho dinero. No es el Tuesday, ¿no? No es el Tuesday, ¿no? No, 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 no. Es un cuádruple Tuesday. Y por eso yo hoy me quedé con una blind y media. Desde entonces tengo fe, Steve. Mira cómo las enchufa aquí. ¡Le paga, Olírico! Le paga, le paga, eh. Por el foco que va por delante. Vamos a ver. Vamos a ver. Reyes o damas, si no tenemos heads up, Antonio. No hay ayuda. No hay ayuda. Reyes o damas o heads up. Vaya desventaja de heads up. Vamos a ver. Necesita. Quiero que es un trébol. Puede ser un rey o una dama. ¡No! Tenemos heads up. Tenemos heads up, Antonio. ¡Salto de premios! ¡Salto de premios! Salto de premios. El último. ¡El último! Y heads up. Y, bueno, vemos la desventaja. Le dice Alexey. Good luck, good luck. Pues nada. 5 a 1, Steve. Un poco más de 5 a 1. Y, claro, ahora hay que verlo esto en ciegas. Porque acaban de subir las ciegas a 7.140.000. Alexey, Boica. Pues... 14. 14, 15 o lines. 15 o lines. Y, efectivamente, el chat dice, joder, Boica, sin hacer nada, más de 100.000. Claro, es que, al final, los saltos de premios en estas situaciones, por eso siempre lo dicen, Antonio. It is right. It is right. Totalmente. Dicen, ¿cuánto es mucho, John Wayne? ¿Cuánto es para ti mucho, Similin Castile? Claro, es que la pregunta de para cuánto es mucho, eh, es muy relativa siempre, eh. Claro, para mí en ese momento era mucho. Y lo sigue siendo ahora. Creo que he vuelto en el mejor momento, decía Ginius. Pues, madre mía, has vuelto para el heads up, amigo. Madre mía, cómo han sido estas manos, eh. Es que es una locura la acción que vivimos siempre en estos Super Millions. Mola mucho. Dice por ahí remontada de Boica, eh. Puede ser, es que tampoco es descabellado, pero uff. Qué bonito sería haber elegido a mi caballo cuando quedaba en 9, que estaba quinto el chaval, eh. Te imagino, pero escucha, voy a hacer una cosa que siempre, siempre los amigos del chat quieren saber. Y ahora cuando acabe esta mano, voy a poner, bueno, no lo voy a poner así por encima, no pasa nada, mira. Estas eran las apuestas, eh. Así venía la cosa. Mike Watson, superfavorito a 3.76. Segundo favorito a la Xay Boica, a 4.34. Y Lucky Min a 8.44. Y caballo estaba detrás del tuyo, sí. Apostó, apostó el tour Lucky Min y le ha pagado a la Xay Boica. Está tejiendo una fina tela de araña para que le vuelva a farolear. Y le está esperando el señor Boica. Yo creo que aquí se la va a ahorrar mi amigo. Nos habían dicho por el chat algún amigo que había apostado a... Bueno, pues Instacol de la Xay. Perdón por sacar eso, lo voy a sacar ahí. Ojo, porque empieza a meter ahí tierra de por medio, eh. Ojo, que puede remontar. 3 a 1 es la desventaja. De 5 a 1 a 3 a 1. Y decía que alguien había apostado por ahí al Doberman y a Teudina, ¿no? O sea, al final, Busto, las apuestas de nuestros amigos del chat. Sí que se apuesta, Steve, solo al ganador, ¿no? No, puedes elegir a quien quieras, al ganador sí. Pero claro, ha apostado a 2 porque ha cogido en las cuotas 11 para coger una cuota 5 real. Bueno, pues Lucky Min y Alexei. ¿Cuál era la más alta Alexei de estos dos, verdad? La cuota más alta de estos dos era la Kim Min, que era 8.44. Ale, a Xay Boica y Vesta a 4.44. Vale, 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 vale. Bueno, he elegido un caballo ahí bien. Todo correcto. Ojo, porque Lucky Min le quiere hacer su particular homenaje a Doyle Branson con el 10-2 off. Dicen quién era el que compró 8 veces. Era... El alemán, Madani. El alemán con Madani que... Le voy a buscar, Steve. Ya que hemos estado buscando, vamos a buscarle, ¿no? Perfecto, cuéntanos cómo le va. No tiene pinta de que vaya muy arriba esa cuota, ¿no? Igual tenemos sorpresas, Steve. Diría yo que no. Te la juegas, ¿no? Solo ya por ver la Girlfall de As-9-0, esas cosas que ya sabes que no es profesional. ¿H Madani era? H Madani, sí. Tiene pinta de alemán turco, ¿no? De estos de... Sí, sí. Estaba pensando en eso, literalmente. Pero pónmelo el nombre, que no sé... Igual no lo tiene abierto, ¿eh? Puede ser que no. Madani. Es H Madani, tal cual. Sin punto ni nada, ¿no? H Espacio Madani. Bueno, Raúl dice que había dicho Boica, ¿eh? No, ganador-ganador no es, Steve. Ya me lo imagino ya. Pero tiene pinchazos gordos, ¿eh? Sí. Tiene otra mesa final del Super Million, cuarto por 165. Bueno, oye, es un muy buen resultado, ¿eh? Y otro, ah, en el del otro día de Juan, hizo el 16. ¿En serio? Joder. Por 87 ladrillos. Pues oye, está, está bueno, 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 bueno. Igual está Madani más camuflado de lo que pensábamos, ¿eh? Espérate, 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 que tiene otra mesa final del Super Million también. José Insahid. José Insahid Madani. No es Insan, ¿no? No, José Insan es otro. Ah, pero este yo sé quién es. José Insahid Madani. Sí, yo sé, yo lo he visto en algún lado a este. No sé si en un, en cash, high stake o algo de eso. A ver, vamos a buscar. A ver, es que me suena, pero no sé si es este chico. ¿Tiene Instagram? Ah, sí, ya lo veo. No, pero este no es, este es en Tepolo. Es un chico de barba ahí, pero este, este es o no es. Ahora te digo. En live ha jugado poco. Bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, vaya culerazo! ¡Toma la parada! No le estaba agonarrando, perdón, que estamos buscando cositas. Ya ves, tío, mira, pues tío, manda huevos, ¿eh? Bueno, pues, pues hemos dicho. Justo estaban 5 a 1 en ese heads up y ahora mismo están, pues, casi, casi, casi pegados. Te digo una cosa, Antonio. Si quieres ver la mano de nuevo, le vamos a ver la mano de nuevo, ¿eh? Yo soy dios ahora mismo aquí con esto. Bueno, he visto que tenía escalera, escalera el turn y ha caído la peor para... Yo soy dios, ¿eh? Yo soy dios, le doy para atrás, chavales, para el que no la haya visto. Claro, claro, claro. La mano viene abierta por el 7-6, defiende a Alexei Boyka. ¿Habéis visto? Es que tengo el poder. Este reproductor es la auténtica leche, Merche. Nutella, Nutella, tras el checkback aquí de Alexei Boyka. Y el 6 que le... el 6 que tiene también, que le da Open Ender, aunque sea la del tontico en este caso. Pero, bueno. Supongo que ha verteado aquí Boyka, ¿no? Sí, sí. Apostando pequeñito, un cuarto, ¿eh? ¿Y la Kimi que ha hecho la optimista en el River? Aquí Cole, aquí Cole y 7 al River y me imagino que se habrá vuelto loco, ¿no? Claro, es lo que te digo, que ha hecho la de... O igual Alexei ha hecho Berbetolin aquí y ya ha hecho la de... Vamos a ver. Es lo que no había visto. Si había beteado y le había sobeado al otro, que tampoco tiene... Es un poco no usen si le sobeas aquí, ¿no? No te va a pagar nada peor. Pues mira, vamos a ver qué es lo que hace aquí el señor Alexei Boyka, pero... No Alexei, digo que si beteas normal y la Kimi... Si te sobea, no tiene sentido sobear EPS. Ah, vale, vale. O sea, el que ha puseado ha sido la Kimi. Claro, es que aquí no te paga nada peor. Es que de hecho estaba dudando si a 7 aquí merece la pena pusearla, porque no te va a pagar peor. No te va a pagar peor. Y menos 6-7, que todavía te... Igual te paga, ¿sabes? J7 o 10-7 que bloquea las escaleras. Uf, ¿qué opina el chat aquí? Se ha columpiado un poco la Kimi. Se ha pasado de rosca este push. Para mí hay columpiante aquí. Le ha doblado y ojo porque si le das vida a Alexei Boyka, Antonio... Pues nunca tiene, yo creo. Madre mía, madre mía, madre mía. Ojo porque se iguala mucho el headshot después de esta mano. ¿Os lo habéis perdido? Pues lo vemos de nuevo, hombre. Claro que sí, tengo el poder. ¡I've got the power! Qué locura, ¿no? Qué locura. Buena, buena locura. Una buena pregunta. Si tuvierais que hacer una alineación con 9 jugadores españoles de un Phil en esta mesa, ¿cuál sería? Yo lo tengo claro. Amatos. Malacaco de ese y Sergi. Dice por ahí. A ver, te ha sido a lo fácil. Yo diría. Amatos. Amatos. Menda Lerenda. Drácula. Pero es que ahora, ¿es online o en vivo? ¿Ha dicho online? Ha dicho esta mesa. Es que a Drácula online no le pongo, pero en vivo a Drácula lo pongo fijo. Hombre, yo también. Fejacas. Fejacas. Yo iría a otro tipo de alineación. Una más creativa. Raúl Mestre le metería. Santi Torres puede estar, ¿no? Santi Torres. Lo invitamos. Wildcard para Santi. Santi Torres. Estef Enrique. Vamos a dar un poquito de show ahí, ¿no? Hombre, claro. ¿A quién más metería? Algo creativo, tío. Algo creativo. ¿Qué puede haber por ahí, tío? Vamos a buscar algo creativo, Steve, ¿no? Dentro de nuestra gente. Algo creativo. Leo Margets. Se pasa el chat, ¿eh? Se pasa el chat. O sea, Juan Maceiras. Juan Maceiras puede ser un gran... Juan Maceiras. Un gran candidato, ¿eh? ¿Quién puede haber por ahí? Es que hay muchos. A ver, al final... Pableras. Pableras siempre da mucho juego para estas empresas. Sí, sí. Yo creo que nos quedaría uno o dos. El Tren Euro, joder. Es que están reventando el chat. El Tren Euro, ¿cómo no va a estar el bueno de Paco Torres invitado? Y al que metería ahora mismo a Nave. Hombre, Navesito, Navesito. Además, que vino... Ha estado en una FT allí en Francia, ¿eh? En Francia, ¿no? Y en Barracas también. Estaba yo ahí a los mandos de la base. Pero es que esta semana ha hecho un mes a final en Francia también, en High Roller. Sí, sí. Le he estado viendo en Instagram. Pues buen show, tío. La verdad, que bien juega, que bien juega. Es una animalada como juega, tío. Es de locos, tío. Hombre, Toro Paez sigue vivo seguro. Estará en Las Vegas atizando World Series sin ninguna duda. Bueno, tampoco ganó un Main Event en Panamá y el High Roller, el mismo evento, ganó el High Roller y el Main Event en Panamá. O en República Dominicana, en algún lado. En Panamá. El Toro que gane donde quiera. Hostia, Gorrióncillo. Están tirando muy de All School, ¿eh? Javier Etallo, le falta por aquí, ¿eh? Claro, Anguila, Gorrióncillo, Púa. Hostia, cuánta buena gente, tú. Faltaba un From Flop to the River, un Javier Etallo, un... ¿Quién más había de FFTR? Flauco Canu, Morfeo, Luigi. Talay, joder. Es que, caray, hay tanta gente top, tío, que está en la... Charicontrex. Charicontrex. Ah, Charicontrex. El Maked Boy, joder. El Maked... Hay muchos chicos. Bueno, decía Marowski por ahí, claro, pero es que Marowski... Claro. Marowski nos humilla fácil a todos, ¿eh? Sí. ¿Andy PSX era de From Flop to the River? No, no. No, no. No, era otro Andy. Era otro Andy. Era Andy PSX. Estaba Isma PSX. Isma PSX, era Isma, eso es. Isma PSX. Hostia, Sammy Forever, chaval. Patiño. Patiño, Reve. No paran de salir nombres de viejas escuelas y de putos tops, ¿eh? Es que qué maravilla de comunidad tenemos, ¿eh? De aquellas. Qué maravilla. No me conocían, ahí empecé yo, chavales. Hostia, Mr. Cloud. Es que está bueno de Cloud. Y un abrazo por aquí. Vena Sanchista. Vena, madre mía. Tú cuánta buena gente. Vena. Ahí está apareciendo el foro de PokerRed, ¿eh? Ya te digo. El foro. Pues nada, seguimos con la acción en este Headshap, Antonio, donde vemos que Lucky Min está 2-1 después de esa doblada. Ah, yo voy a... 10-6, 10-6, Steve, 10-6. A ver si no queríamos hablar del 10-6 y no del 10-5, Antonio. Has querido todo lo de moda del 10-6 y al final es el 10-5 lo que está de moda. ¡Anda! Sacando la varita aquí, Fribe. Te ando 7-5 como Lucky Min, pero bueno. Lucky Min lo ha hecho bien, ¿eh? Yo creo que se ha columpido, la del 6-7 se ha columpido un poco, pero... Sí, ahí igual ha sido demasiado... Ha comido el ansia de cargárselo todo muy rápido, Steve. Es que hay veces, Antonio, cuando llevas esta ventaja tan grande en un Headshap, como la que llevaba, te ves muy por encima y dices, es que ya está, lo tengo que finiquitar. Y al final, el que estás pelando agazapado con manos es el software. Y ves el 7S, le das más valor del que tiene, no piensas bien, teniendo mucho tiempo no piensas bien, porque puedes pensar ahí y decir, a ver, ¿qué me paga peor? ¿Qué me va a pagar aquí? ¿Un 9X? No me va a pagar un 9X. ¿Un 8X? ¿Cómo me va a pagar un 8X? Y bueno. Está pensando mucho si trivetear. La trivetea finalmente la Kimi. Y el chat que sigue diciendo buenas viejas escuelas, ¿eh? Arturito, Trujus... Madre mía, tío. Bueno, escuchad, nos hemos dejado al gran Tito, tío. Tito, hermano. Tito, al gran Tito, que puede ser una auténtica... Es que vaya... Como monte un sit-and-go de Steve y amigos, ojo, la que podemos formar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pues tenemos cosas, tenemos sitio donde hacerlo, Steve, ¿eh? Joder. Habrá que pensar en hacer algo chungo. ¿Amatos Kabum es Amatos? No. ¿No? Es Amatos 1, ¿no? Amatos 1, me parece. Es Amatos 1, ¿no? Sí, sí. Alex Forever, el grande, Carlos Portens. Alex Forever está más que retirado al cabrón, ¿eh? Qué buena vida, le veo en Instagram. Rubén Velasco, Domador 1. Pero bueno, el Domador... Hostia, a Domador lo vi hace muy poco en un evento en vivo, ¿eh? Lo vi en Madrid, en Aranfueste. A, hostia, Manuel Lavandeira. Hostia, estuve con él en las nuevas... Alurdo, Alurdo Online. Siempre lo veo en Las Vegas. Además, siempre lo veo en las mesas de CAS, de juegos súper raros, jugándose un torneo random de Omaha. ¿Eh? Como él dice Omaha, él siempre dice Omaha, ¿eh? Juguando a Omaha. Bueno, ahí sí, Turco, César, esto es... Claro, yo... Turco, César, Willy, David, Tua... Pues claro, pero estos son más cercanos. Es que son muy amigos. O sea, con Willy y Tua he jugado yo 10 millones de sesiones en casa de Willy en Pamplona. Imagínate. Faire Verde también, nuestro querido Fairey. Sí, sí. Hombre, de Faro podemos sacar ahí cosas. Golfas hoy. Golfas hoy, qué grande marquitos, ¿eh? Golfita. Johnny, por supuesto. El gran Johnny City. Pues a cobrar, a cobrar. Aquí Aleaxe y Boica con ese J6. Estamos obviando un poco los comentarios técnicos de la mesa porque al final en este Headshot van las manos bastante rápido. Y tampoco hay... Bueno, Steve, comentarios técnicos haces todos los días. Yo no estoy todos los días. Efectivamente. Es que, claro, tener aquí a uno de los mejores amigos que tengo en la comunidad de póker desde hace tantísimos años, pues es una maravilla, ¿no? Y disfrutar esto con todo el chat. Pues creo que todo el mundo lo está viviendo así. No hemos recordado viejas historias, solo nombres, ¿eh? Ya, la verdad que no... Claro, que es que con este contenido de tanta calidad de póker no nos ha hecho falta sacar viejas historias. Pero es que, ojo a las historias. Ahora los Headshot, pues ya sabéis. Hablamos de Soberle Fall, sin más. Ahora pues Soberle Dicen Fall. Y bueno, está cogiendo otra vez la ventaja a Lucky Me y se le está poniendo otra vez de cara. Sí, recordamos aquí, como siempre, Alberto, Antonio, que las ciegas suben cada X manos y son 20 manos. ¿Y en Headshot qué pasa? Pues que si hay mucho Fall, mucho R-Fall, mucho tal, pues sube bastante rápido. A mí esto me gusta, ¿eh? También es verdad que esto mejora el juego también. Y por ahí dicen, ¿qué más dicen por ahí? Hombre, Juan Manuel Pastor, Omelo, Omelo Póker, el gran cabolico. Madre mía. Juan Manuel del auténtico... Juan Manuel Pastor es que es... Yo creo que todos los que hemos narrado póker o visto póker hemos mamado de él directamente, porque es que era único como lo hacía. Yo empecé antes de 2013 o 2012. No había otro narrador. Era Pastor o Pastor. Pero la parte es que tenía esa forma de enganchar. O sea, ¿cuánta gente está aquí disfrutando del maravilloso mundo del póker gracias a Juan Manuel Pastor? Bienvenidos todos seres de cómo eran. Raza, credo y condición, sí. Raza, credo y condición. Raza, credo y condición. Sí, sí. Yo descubrí el póker por Pastor, dicen por el chat Mario Sávez, que es normal. Yo lo digo siempre en todas las entrevistas, por Pastor y luego los primeros vídeos que estaban en España, póker SP con Amato, Salequini y Ginsal. Sí, sí, sí. Y Sobrao, ni ninguna duda. Hola a todos, soy Sobrao Boy. Voy, 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 voy. Sube Chisquignis, quién sabe si sabe esa, eh. Me cago en la leche. Yo le pongo link, él me hace call, es un flip. Yo conocí en Alicante, en el primer Estrellas que fui, a los que hicieron la canción de Sobrao. Es que esa canción es brutal, eh. Ojalá, o sea, te digo una cosa. Dauch Vici es el típico que en un ordenador antiguo tiene esa canción guardada y el mito de Javi Fernández también la tiene guardada. ¿Se puede buscar en YouTube? No está, no está. ¿No ha buscado? Estaba, hombre, claro que lo he buscado. Estaba, estaba en un, en un, no sé qué era, como en un Yusendito, en alguna movida rara que caducó. Sí, sí, me acuerdo que sí. No la vas a encontrar, vamos, no está ahí. Si te sabe algo, está que no va el link. Si ya haya hecho yo mi research. Los que no conocéis, vídeos de Poker SP sigue habiendo por ahí, eh. Es que los vídeos de Poker SP, ojo. Bueno, ¿tú te acuerdas de un vídeo del Tren Euro, de un vídeo del Tren Euro comiéndose algo mientras grababa el vídeo? Masticando y todo. Ah, sí. Bueno, aquí. Todo Tren Euro, qué grande, tío. Qué grande. Bueno, y en Intel y Ale Quine y obviamente Alfonso Cardal da el raje, ¿no? Que fue el que, el que se juntó con Juan Manuel Pastor para, para hacer todo ese contenido. Pero vamos, si buscáis Poker SP quedan, quedan vídeos Turcomania Matos, Talay Matos, Sobrado y Contramuque. Había otro chico, bueno, a ver, estamos obviando también a Poker View, que Poker View ha hecho muchas cosas siempre brutales. Con el bueno de Pacocho, que por cierto, si no habéis visto los blogs de Pacocho, o los podcasts de Pacocho, va a sacar un podcast pronto Pacocho. Y es un puto espectáculo las historias que cuenta el cabrón. Te empiezo a contar... Le tuve en pandemia en mi canal haciendo los lunes de Pacocho. Pandemia, y estuvo contando las típicas de Amarillo Slim. Es que son brutales, tío. O sea, eso lo necesita tener el podcast para que lo pueda escuchar cuando quiera todo el mundo. Porque las historias de Pacocho, de verdad, que es una puñetera maravilla escucharle. Por ejemplo, hice un podcast con Bento Poker, con Miguel, hablando de la historia de Doyle Branson. Pero claro, habla de Doyle y de repente te empieza a hablar de Stungart, te habla de... Amarillo, es increíble, es increíble. Es increíble. Pues yo tengo cuatro o cinco de Pacocho grabados que los hizo en Pareja de Ases, por supuesto, con Bukezi y Pablo. Brutal, brutal lo de Pareja de Ases. Lo recesé en pandemia porque mucha gente no le conocía. Y la gente me dijo, a ver si puede venir. Y entonces hice los lunes con Pacocho y nos fue contando historias. Es que Pacocho es historiador encima, ¿verdad, Antonio? O sea, su profesión es historiador. O sea, imaginaros un historiador, fan del póker, contando movidas. Porque él dice que él mismo se mete en foros, se mete en movidas raras. Dice que el otro día, le he escuchado decir que acabó en el foro de la exmujer, de no sé si era de Amarillo Slim o de Doyle Branson o no sé quién, que ponían historias de ellos. Y yo, madre mía, qué puto fenómeno. Cómo llega a esos sitios, tío. La verdad que no hace nada en Twitch, Pacocho. No lo he visto de por aquí. Pero sí que lo podéis seguir en Twitter. Y pronto va a sacar su podcast, ¿no? Sí, eso lo he visto también. Y de RIM, que está por aquí, que es el que se ofreció a renderizarme. Porque yo intenté subirlas a YouTube y mi ordenador petaba. Pero tengo todas las entrevistas que hice en pandemia, las tengo guardadas. Que hay CODELSAS, hay Santi Torres, hay un montón de gente ahí. ¿Entrevistaste a Santi? Sí. Hostia, qué bueno, tío. La tengo guardada. Tengo a quién más. Bueno, a muchos. A Old School, a los que estaban por ahí en ese momento. Y entrevisté a muchos. Si tengo 14, entre 14 y 20 entrevistas, es muy chula. Y entre ellos hay capítulos de Pacocho también. A mí, yo es que a Pacocho, desde que lo descubrí en la pareja de Ases, hace muchísimo tiempo, para mí es... Para mí siempre ha sido de lo más top. O sea, de hecho, cuando la pareja de Ases llevaba a Pacocho, me guardaba el podcast para escucharlo en algún punto. Es decir, lo voy a escuchar haciendo X cosa. Porque es que era tan la atención que le pongo a esos podcasts que... Cuando he oído que Pacocho va a hacer su podcast, es como, joder, qué alegría, tío. A mí me flipa, a mí me flipa. Si no se oye, yo estoy suscrito a tu podcast, ya te lo digo. Estoy suscrito preflop ya. No sé yo si Pacocho estará viendo esto, pero bueno. Desde aquí, apoyo absoluto. En cuanto saque su podcast, aquí se lo publicitaré gratis. Lo publicitaremos, eso es, chavales. Así que hacer clip de esto, que se lo voy a mandar luego a Pacocho. Pacocho, sigue contando las historias que nos molan. Es que son brutales. Encima con información veraz, verídica y rebuscada coherentemente, ¿sabes? Es que no te habla de Hernando Mezo, ¿no? Te dice cosas de verdad. Y a mí me mola un montón cómo lo cuesta. Es verdad que Múquez y Pablo ya se metían mucho con él por el tono de voz, que es gallego y no lo cambia mucho el tono de voz, pero a mí me molaba mucho. Yo le cogí mucho cariño. Cada uno tiene su encanto. Yo, aparte, yo soy cantabro y hablar con un gallego, escuchar un gallego para mí es música para mis oídos, literalmente. Y a mí me gusta mucho, la verdad. A ver, me dicen, lo tengo en podcast, ¿no? Lo tengo en vídeo bajado de Twitch directamente y ahí los tengo en los vídeos guardados. Bastante que hice eso. Pero escucha, ¿qué micro tenías, cabrón? No será el micro del portátil que se oía como el culo, ¿no? Mira, Steve, se verá como la mierda y se oirá como la mierda. Mira, de hecho fue, te voy a decir por qué fue, porque las tres o cuatro primeras, este micro me lo regaló Miguel, de mento. Me lo mandó de regalo porque le jodía tanto que las entrevistas se oyeran mal que me dijo, las siguientes las tienes que hacer con el micro y me mandó un micro de puta madre. Qué gracia el puto Miguel, estaba súper tildado diciendo, no puede ser que estoy escuchando el contenido. Fue como un regalo para él escuchar mejor las vainas. Literalmente, literalmente. Y me mandó el micro Miguel, tío. Porque claro, también me hizo la entrevista a mí y fue horroroso la calidad del vídeo y del audio. Me lo imagino, me lo imagino. ¿Qué estoy leyendo? A ver, Alefa, que dice, oye, la historia de Pacocho que contó sobre Dur, dos trans, un enano, es una joya, pero ¿dónde está esa historia? ¿Dónde podemos escuchar eso, por favor? Pues no lo sé, tío. No lo sé, pero me suena algo, ¿eh? Al de haberlo oído. ¡Ojo, ojo! Ah, ese es para Aliax, ¿eh? Bueno, pero aquí... Las putres para la Kimi. Estamos obviando un poco el póker, pero es que, chicos, no estamos teniendo manos tan poco... Le ha hecho, mira qué mini click it, Antonio. Mira qué mini click it, le ha hecho tan mini click it que le ha pagado con dama 3. Le ha hecho... Pero bueno, ¿qué tamaño es ese? Pero le ha hecho menos de mínima, ¿no? No, 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 le ha hecho de 400 a 840. Por 2,05. Bueno, pues una le pagaremos, ¿no? Como decía el Menda, aquí una habrá que pagar, ¿no? Hombre, si pagas con dama 3 y ligas el 3, ¿qué no vas a pagar o qué? Hombre, y tiene un corazón. No creo que vaya... Eso es lo que yo te iba a decir. No creo que vaya a hacer la click a ERA. Sí, pero aquí... ¿Por qué no pagas? Si tienes posición y... ¿No? Mamma mía, 6 al tan... Ahora ya está diciendo Lakimin. ¿Qué hago aquí? Mirando al cielo. Oche, ¿qué hará? ¿Cómo? No sé. No sé qué va a pasar aquí, pero vaya spot. Ese mini ciribet de Aliaxay Boyka que ha llegado... Hasta esa puesta pequeña en el flop. Raiseo, Lakimin. Y estamos en el turn. Doble proyecto de color. Vamos a ver... Lakimin, no patines. Sería el segundo patinazo en el heads up, ¿eh? Está inventando aquí Lakimin, ¿eh? Está inventando aquí Lakimin el falso comité, Antonio. Pues aquí se las va a meter, yo creo, en la garganta, ¿eh? A doble... Con doble draw, ¿tú crees que le va a hacer check push? Sí, ¿no? Porque... También mira el bote que hay, ya. Es que... Bueno, o a lo mejor paga y paga, pero vamos. Pues el check push que se lo come con patatas, Lakimin. Y te digo una cosa, Antonio. Si gana este bot... ¡Le paga! ¡Pero bueno! ¡Pero Lakimin! ¿Pero qué has hecho, amigo? No me lo puedo creer. Doble columpio y le pone por delante... Espacio patrocinado por Fanta Naranja, Fanta Limón y Fanta Sabor a Frambuesa. ¡Dóme la paga! ¿Tendrá prisa Lakimin? Uy, Lakimin, pero bueno, Lakimin, ¿qué le está pasando? Te oigo robótico, Steve. ¿Soy yo? ¿Me oyes robótico? ¿Me oyes robótico la gente? Espérate, te oigo fatal. ¿Será el Discord que ha estallado? Será Discord porque no te veo tampoco, no veo la pantalla. Yo te oigo perfecto, no te preocupes, Antonio. Tú no tienes que ver, yo te cuento, hablamos. Si la gente me escucha, me escuchan bien, a ti, bien, ¿no? ¿Cómo no? Intercepto el tabaneo. No oigo. ¿Pero yo estoy bien? Sí. Vale, soy yo. ¿Ahora te parece que te oigo mejor? Se me ha ido como el Discord, yo creo. No tengo nada más entendido. ¿Te comparto de nuevo? No he pecado de... Ahora parece que ha vuelto, a ver. Ahí está, ahí está. ¿Ha vuelto? ¿Me cuelgas y me llamas? ¿O supone problema? Eh, bueno, no, no hay problema. Bueno, igual sí, no sé. Igual, igual, o no sé. Pon off mi cámara si quieres y vuelves a llamar, o no sé. Vamos a ver que... No veo nada. Voy a ver la mano mientras, un segundo, porque está apostando Aleaxeiboyca con Asdama en Rey-Dama-7, Antonio. Le ha apagado... Si es que no te oigo bien. Te oigo... Estoy viendo... Yo te escucho perfecto. Yo estoy bien, bien. Ya, pero el problema es que yo te oigo a ti, no te puedo entender. Pues cuelga y llama, cuelga y llama. Venga, cuelgo y llamo. No ha colgado el tío, eh. No ha colgado. No cuelga, no cuelga. Mira, ¿veis que no cuelga? ¿Lo veis ahí, chat? ¿No veis que no cuelga? Unirse. ¡No ha colgado! ¡Cuelga! Si no has colgado, Antonio. ¿Has colgado? ¡No! Ahora sí. Qué grande el tío, eh. Vamos a ver. ¿Dónde estás, Antonio? Aparece por ahí, hombre. Que te ve todo el mundo. Aparece. Vamos a poner aquí... El O.S. Y vamos a poner Antonio el grande. Eh, esto no, esto no. La mesa de la mesa, eh. La mesa de la O.S. No sé por qué. Es un bucle. Un bucle temporal. Ves, al final es que ahora en lo que te pongo... Te pierdo. Y se me vuelve a ir, Steve. Pues tienes que ser tú, macho. Puede ser yo, claro. Si el otro día tuve que... El otro día tuve que apagar el PC en medio de una entrevista a Drácula. Bueno, pues... No pasa nada, Antonio. Te oigo, te oigo, te oigo ahora. Ahora te oigo bien. Te puedo contar y te cuento que Aliaxay Boica le ha dado la vuelta. 9.5 millones para él, 6.5 millones para Lucky Bing y otro bote. Y ahora la cosa... Que no son los cascos retrasados. A ti se te oye bien, eh. A ti se te oye bien, eh. Ya está. Lo veo un poco ralentizado, sin más. Pero que tengo todo apagado, o sea que no sé. No me pone nada que esté caliente el PC ni nada. Vas a tener que hacer una llamada para pillarte un PC nuevo, eh. Ya, si te quieres dedicar a esto... Oye, Miguel, Spade. Si está por ahí Miguel Spade, si me quiere mandar un... Oye, me ha mandado un micro, mándame un PC, ¿no? Spade, mándale un PC. Pero Miguel, por favor. ¿Ha vuelto? ¿Estoy? Sí, sí, claro que estás. No, no, te acabas... Madre mía, te has congelado por un segundo, eh. Pero bueno. Es que está el ordenador flojillo. Te lo he dicho antes, que el ordenador no va bien. Cambia de compañía, me dicen por ahí. Bueno, chicos, si Antonio desaparece... Puede ser. Un suscriptor será invitado a la retranscripción. Es que no sé si alguno el otro día estuvo en mi stream que hice con Bill Orbi, que era una entrevista a Dracu. Pero empezó a calentarse el PC, se me subió a 80, a 95, pum, 100 y se apagó. Y tuve que cortar la entrevista. Madre mía, madre mía. O sea que puede ser que estén pasando cosas. ¡Uh! Vaya full house, la casa completa para allá. Ale, Axel y Boica, y cuidadito. Este es aquí diríamos... Aquí diríamos, no puede quitarle nada, pero viéndolo visto con Lucky Min, igual le quita todo. Lucky Min, como dicen por el chat, ahora mismo está ardiendo. Sí, como caiga un rey... Ahora esta no, pero como caiga... Bueno, vete tú a saber. Vete tú a saber, aquí puede pasar de todo. Yo ya no digo nada. Yo no digo nada. Encima es un as, es una carta que puede aprovechar para apostar Lucky Min, aunque esté el ocho doblado. Lucky Min que va en modo desatado. Sí, sí. Modo desatado. Ya le da igual todo, Steve. Sí, macho. Vamos a ver por qué le paga solo a la Axel y Boica que le sigue poniendo esa cocina de inducción. Completan los diamantes. Faro, ¿verdad? Es que aquí diría que chequea, pero visto lo visto, igual Steve hace dos por pot y a volar. Yo no sé qué va a hacer Lucky Min, pero le están esperando con el carrito del helado. Check back y a cobrar de la Axel y Boica. Uy, 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 Antonio, que ahora es dos a uno para la Axel. Oye, acuérdate en el 4-handed que iba último a la Axel. Iba último en el 4-handed. Lo tienes, será... Diría que el que más experiencia al lado tiene. Ya sé, ya me sale el nombre. Es Alexa16 en Stars, yo creo. Alexa16. Alexa o algo así. Es muy, muy conocido, eh. Ah, es una bestia, es una bestia parda. Sí, sí. A ver si lo encuentro por alguna... Mira, apostando con 9-4 off, le va a robar la cartera. A ver, este J5 debería poder aguantar algunas veces a una ciega porque tiene tropecientos backdoors. Pues no, se ha tirado, eh. Lucky Min no quiere saber nada. Lucky Min que está sufriendo. Sí, ahora está sufriendo. Y tiene 30 ciegas, Antonio. 30 ciegas para el jugador afincado en Emiratos Árabes. A mí me ha pasado, Steve. Al jugar torneos jugamos poco heads up. Por mucho que, sabes, juegas poco heads up. Y llegas aquí y quieres terminarlo rápido. Cuando ves que se te dan la vuelta, te empiezas a poner un poco nervioso. Quieres doblarte rápido y... Sí, a veces los heads up son complicados. Sobre todo cuando tienes que remar, ¿no? Cuando vienes de tal y tienes que remar son complicados. Eso es. O sea, viniendo del de Alexei Boyka, ahora está bailando encima de la silla y ve todo, ¿sabes? Ve Matrix. Pero él no. Lucky Min no. Bueno, gracias a todos los que estáis siguiendo el canal, a toda la gente nueva que anda por ahí. Dale, dale, aquí arriba, aquí, 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 aquí. Dale al botón de seguir, vamos, que estamos a puntito de llegar a los 10.000. Y va a haber sorpresitas si llegamos antes del día 26 de este mes. Verás como cuando te lo ponga en el chat, Steve, sabes el nick. Otro bote para Boyka, que sigue poniendo ventaja en el marcador. 3 a 1 para Alexei. Mira, ese es el nick conocido. Ah, vale, Aleska. Sí, sí, sí. Aleska con el 6. Es su nombre, Aleska, y el 6 se hace del Aleska. Sí, claro. No se ha jodido. Tremenda bestia, ¿eh? Claro. Tremenda bestia. Bandera ucraniana de toda la vida. Pues ahora está viviendo en, pues eso no sé si es... ¿Eslovaquia? Eslovenia. Eslovenia o Eslovaquia, sí. Bueno, entendiendo que es ucraniano y se haya tenido que ir de Ucrania. Obviamente. Obviamente. O sea que... Bueno, ese es el nick, que es muy, muy conocido online desde hace mucho. Y hace poco ganó algo live, que gordo también, Steve. Uy, 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 cuidadito, Antonio, cuidadito, porque acaba de flopear Topper, Lucky Ming, y tiene back to the escalera. Además tiene dobles máximas, perdón, tiene dobles parejas aliaxey. Y aquí puede haber mucha chicha. No, no escapa. Solo call. Ay, pues... Pues aquí ha pecado a lo mejor de si le resube, yo creo que no escapa. Solo call, ¿eh? O sea, ¿justo con esta pared quieres hacer solo call en headshot? No. No, porque además es un bar complicado que resubes mucho mejor... A ver, yo creo que estará estimando que igual le va a meter millones de 3 barrels con los 8x y con los 7x, y por eso está planteando el triple check call. Puede ser, puede ser. Pero... no sé. Pues bueno, si cae un 9-4 esto se va a acabar aquí. Igual aquí ahora está haciendo... No, le va a rechar porque no le rasca todo, si solo paga. Pues un buen tortazo aquí, ¿eh? Bueno, pero parece más... Parece más Bluffy, ¿no? ¿No te parece más Bluffy? ¿Y ahora qué? Dices aquí el 9-4... Se tira, ¿eh? ¡Wow! Encontró el botón de fold a Kim In. Lo que no está encontrando... No me lo esperaba. El botón de ganar manos porque 3-1 es la ventaja. 20 ciegas para la Kim In, Antonio. ¿20 ciegas tiene? Sí, sí. Sí, sí. ¿Quién se lo iba a decir cuando iba tan líder, en ese 300? Con esa ventaja tan abismal que tenía. Yo creo que le ha jugado mala pasada a las prisas, Steve. Le puede dar la vuelta a Aliaxey Boica y llevarse estos 335.380 dólares que hay para el ganador. Veremos. Vamos a ver a Aliaxey. Aliaxey. Para adentro con los 4, seguimos. ¡Uy! Cuidadito. Cuidadito porque aquí son 17 ciegas. As 8 contra 9 en heads up. Los 9 que van a 3-bet pusear segurísimo. Bueno, pero igual. ¿Tú crees que paga con el As 8, no? Es que igual sí paga, ¿no? A este tío que está Supermira y está gol. Pues si cae el pincho. Tenemos finalización de este torneo. Sí, sí. Vamos a ver. Necesita pactar la escalera. As y solo As. As y solo As. Y se puede volver a igualar el heads up, eh, Steve. Vamos a ver. Puede ser. ¡Oh! ¡Oh! Pincho en el River. Aliaxey acaba de pegar al Akin Hill. Vaya, se ponía esta una cosa igualada, eh. Pues vaya riberazo. La verdad que no sabíamos nada de lo que iba a pasar. Lo que sí sabemos es que se queda en segunda posición la Kimi por 262.966. Y Aliaxey y Boika. Vaya payday, eh. Vaya payday para Aliaxey. Ahí está. No está mal, Steve. No está mal, eh. ¡El último! ¡El último santo de premios! 335.380 dólares que se lleva Aliaxey y Boika. Vaya locura de mesa final que hemos vivido. Vaya, vaya streaming espectacular. Está chula, eh. Está chula. A mí me ha encantado, Antonio. La verdad que ha sido brutal. Está chula. Hemos recordado cositas. Hemos visto... Ha venido mucha gente. Sí, sí. Han subido los followers hasta 9706. Steve, tienes cuatro días para conseguirlo. Más los vale a los chavales que lleguen porque si no se quedarán sin premios. Y a mí me da igual. Es por ellos. No es por mí. Es por vosotros, es por vosotros llamar a vuestros tíos, a vuestros primos, sacar las cuentas B de... como chocas. Cuenta B, cuenta C, cuenta D, cuenta Z. Sí, señor. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias, Steve, por invitarme. Un placer. Un placer sustituir a Kato. Fue un placer estar contigo estas tres horitas que nos hemos echado. Sí, sí. Muy divertidas. La verdad que es un placer. Bueno, igual en otro momento tienes que volver por aquí. La verdad que para mí ha sido un placer tenerte conmigo y que podamos disfrutar de este contenido. Y desde aquí, pues nada, emplazaros a todos los que estáis en el chat. A mañana. Mañana haremos gameplay. Mañana estaré aquí. Mañana gameplay de Steve. Yo estaré por aquí también. Pasaré a saludar. Porque tienes que trivetear ese 10-5 cuando pase yo al primero. ¿Eh? Y cena delante de mil personas apuntadita, ¿eh? Qué cabrón, ¿eh? Cómo me he arrascado. Bueno, te digo una cosa. Al menos tu caballito no ha ganado. ¿Cómo te has olvidado de él en cuanto ha eliminado a Simon Madsen, eh? Y yo no conozco a ese señor de nada. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias a todos, familia. Gracias por este pedazo de directo. Y nos vemos mañana. Que nadie se lo pierda. Nos vemos, chicos. Chao, 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 chao. 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 Chao.